¡Amo, Ciencia! Vale, espera, espera, espera Sí, sí, no, Ciencia ¿Sí? 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 Venga va, pues cuarto capítulo de la campaña multijugador 2 vs 2 vs 2 Hay gente que dice que es 2 vs 4, pero no es verdad Y Peña, continuamos una semana más Pero no somos los mismos de siempre Porque mi compañero está por aquí Está querido por ahí mi amigo Morgun Hola Sí, está ahí pero no aquí Me di de baja Sábado de baja tenemos un tituto, tenemos el Insomne También conocido como el Marchaón ¿Qué tal Insomne? Marchaón ha vuelto señores Voy a sacar los ejércitos y me voy a ir a la esquina contra el mapa para que no me maten Tengo que decir que bien se escucha tu micro Joder Insomne Qué inversión Me dejé las pelas aquí para Para el Skulls Encima que me hiciste sacar toda la jeta Oye pero te lo pasaste bien que después me dijiste Oye tío muchísimas gracias por haberme invitado tío Qué guay me lo he pasado El mejor día de mi vida me lo dijiste Sobre todo lo que me gusta enseñar la cara por internet Que sí que te gusta No digas mentiras Es todo el tiempo que disfrutaba Se aseitó y tocó para ocasión No, me lo pasé muy bien la verdad Es que sí me lo pasé muy bien Yo repetiría Pero como te vas con el escocés Con mi vecino Yo tío Aquí hay cuerpo para todas No os preocupéis Bueno y por otro lado tenemos a Riggi Y a Kaj Al comando Mambo Al comando Saljacinto Al comando Diga que empezamos ya Y aparte que había sedio A todos aquellos que digan Que he hecho una campaña dos contra cuatro Que me hagas en el aparato Bueno y nos faltaría saludar ya a los imperiales Que en esta ocasión Bueno son los de siempre Patón y Morellas ¿Todo bien? ¿Ahora es cuando os saludáis o algo al chat tío? Ah pero si he hecho buenas Ya que me están hablando Con el teléfono Y no estoy prestando la atención Así que hola Hemos empezado más tarde Porque Patón salía del trabajo En el trabajo No uso el teléfono De hecho Trabajo en un aeropuerto Con el móvil en modo avión Bueno La wifi funciona con el modo avión Nos quedamos con el asedio a Kislev Aquí como veis No dejan tiempo ni para saludar Nos vamos todos al turrón Ir haciendo Ir haciendo las capitulaciones ¿Vale? Porque aquí nos vamos al cuerno Miren ustedes Que pedazo de chofa Que se han sacado Los morteros tienen lo de disparo oculto ¿No? Si, si, si Madre mía Aquí hay de todo tío Te mortearán la cara Pero que tiene Hierro samatista y todo Me viene aquí Con todo el hierro Escucha Kai Si lo prefieres No hay problema No, no, no Y tenemos que controlar Ejército grande Creo recordar Exacto Sí, está puesto Vale pues Pues Oye pues yo le doy Que se una la gente a mi equipo Digo yo Hay que ganar Hay que ganar Bueno Ganar es complicado Pero Hay que darles Estoy guardando Por si acaso Pues acabamos de cargar tío Eso es sensación Eso es sensación De miedo ahí Pero si lo tenéis medio hecho tío Pero como tenéis semejantes ejércitos Tío Pero si yo todavía voy con guerreros del caos Yo, Wintakli Ánimo Hay ahí mucho hierro, eh ¿Quién despegado primero? ¿Defensor o atacante? Hay mucha chapana, ¿no? Pero ¿de dónde se ha quedado el atacante? Este señor Bueno Me dedicaré un rato a A moderar Que para eso tengo la espada Y buena suerte Oye Banea a Morellas Que le he baneado 200 segundos Mala suerte Vaya perro Si a fin y al cabo tiene una batalla que librar Pues tío Yo no sé cómo jugar con Nurgle Es la primera vez que lo toco Entonces Insomne y Reggie Tenemos aquí Hombre Aquí Reggie es un manco de confianza Oye Desplegaban ellos, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí Eso hice la teoría A ver Nosotros tenemos muchas unidades de inicio Tenemos más unidades que él Pero cuando empiecen a salir los imperiales El mapa se va a poner rojo, eh Pero van a salir de poquito Yo las murallas creo que no las llegué a subir Las quería mirar Pero es que La han dado muy rápido, tío La han dado muy rápido Me he despistado yo Han dado muy rápido No era por hacer ninguna ratería Sino por comprobar cómo tenían las torres, tío Es que no me acuerdo Estoy viendo el mapa Esto del mapa está bien Las murallas están bien Hombre, las murallas están bien Acaban de llegar No me jodas, tío Todavía no las han roto Todavía, todavía, todavía Oye, por White Chocolate Si has probado el Gladius, tío Y te lo has pillado gratis Enhorabuena De todas maneras estaba baratito Estaba baratito Creo que estaba a dos euros y medio En Eva, tío A dos euros y medio Pero es un buen juego Es un buen juego Antes que La gente ya dice que huele un poco Antiguaya A mí me gusta Un Gladius 2, por favor La ciudad está chula La ciudad está muy chula, sí, sí No parece muy de Lurgle, ¿verdad? Le falta unos granitos o algo Me falta un poco más de corrupción aquí Un poquito de pus Un poquito de unas pustulitas bien ricas Por ahí, tío Por las almenas Habría quedado muy sexy Pero lo que es Oye, yo creo que aunque ellos no hayan entrado Yo puedo empezar a repartir, peña Uy, me siento bien No soy el último a encargar A ver, tenemos seis unidades De despliegue en vanguardia Que son cuatro de Nurgletes Y dos de Péstigos No hay más, ¿vale? Este ejército, pues aparte rápido Pues no es mucho Tienen, si no recuerdo mal Dos lanzacohetes amatista Y tienen No sé si eran dos o tres morteros No sé, tienen bastante Y después tienen que llevar más morteros Tienen dos morteros Dos amatistas Y tres tanques de vapor Vale Mírale qué feo Hijos de su madre Todo muy feo Esto es todo muy feo Y la chica esta Que yo le llamo la carita guapa También muy fea Cabrona Y tiene más nivel que tú Que es lo peor Hostia Y va a montar en dragón ¿Tú vas a montar en dragón? Yo sí En dragón sapo En el sapote En el sapote, nano En el sapote, nano ¡Embuémolos! Es muy guapo, eh A ver, es guapo Es guapo a su estilo Es guapo a su estilo Pero es guapo, tío Hay que dejarlo así, nano ¿Qué pasa con él? No, no, si todavía no he repartido Todavía no he repartido nada, tío Todavía no he repartido nada Mira, vamos a hacer un mix, tío Para que después no se diga Para que después no se diga A ver, es tu ciudad Y tú sabes Tú dices lo que hacemos Y tus normas Eso nos lo pasamos por el forro ¡Joder, tío! Por favor Es el cacao El cacao Lo malo es que el despliegue de vanguardia No nos podemos poner más que fuera de las murallas No podemos ponernos por detrás Y hacer guarradas Guarradas sexys Ese bosquecillo de la derecha Cubre algo El bosquecillo de la derecha ¿Eso? Es un zurruto de mono, nano Eso no cubre una mierda, ¿no? Ahí no se esconde Ah, sí, sí Se esconden urletes, tío Qué grande Hostia Qué bueno, ¿eh? Qué bueno el tío Insorne Joder, cómo se nota Que vino y volvió De los desiertos del cabo Y se paseó A ver, a ver Voy a empezar a repartir, tío Que si no se nos hace de noche Yo lo de pelear No lo descubrí con archaón Pero lo de esconderme y correr ¿A quién le he dado? ¿A quién le he dado? Se le he dado a Reggie Vale Voy dando cositas, ¿vale? Ya le iremos buscando un poquito el sentido Igual no lo tiene Pero ya le iremos dando Ya le iremos cogiendo la miga Yo te acabo la chivala a dos torres A ver Te diría Que esta unidad tiene que ir a buscar a la carita guapa Y pegarle cuatro tiros La unidad de trabucos Pero no sé si valdrá la pena Tiene su puta regeneración y todo Tiene regeneración ya Imagino, ¿no? Sí, tiene regeneración Buah, esa tía es un pepino de señor Increíble A ver A ver, a ver Todavía no tengo muy claro, ¿eh? Cómo repartirlos, tío Mira, uno para este Otro para este Esto tiene desplazos de vanguardia Estoy repartiendo aquí un montón de basura En verdad A ver, os he dado un montón de peña Lo que os he dado Tiene que ocupar las torres ¿Vale? Y las estiraditas estas Que dice Reggie Creo que ya las ha llevado a cabo Las tiradiñas ¿No? Más o menos, sí Aunque ellos tenían que desplegar primero Pero no pasa nada Se puede ir haciendo faena Que después le dan al correr Y es todo prisas Esto no es nivel legendario Esto es peor, tío Esto es peor Esto es peor que un grano en el culo Esta facción está muy fuerte, tío Esta facción está muy fuerte Yo creo que quedarnos dentro No nos ayuda en nada Salir tampoco nos ayuda mucho Porque como veis Se ha quedado en el ángulo ciego Así que Esperarnos no vale para mucho Habrá que salir ¿Cómo lo veis? ¿Quieres salir para afuera? Es que, tío Si nos quedamos dentro Tienen munición infinita esta gente Sí, también es verdad Tienen reruelos Que los pueden recargar munición Yo que sé Por lo menos morimos en campo abierto Esto no se cubre Esto puedo distraer un poco aquí Pero un poco más A ver, puedo intentar Rodear Vale Es que nos va a dar Como dice Kaino Van a bombardear Todo lo que quieran Eh, eh, señores Ya hemos acabado de desplegar Nos tocamos nosotros Venga Vale Pues bueno, compis Lo que os decía yo Yo diría Que la putada Es que las puertas están laterales Dejamos en las murallas Lo mínimo ¿Vale? Lo mínimo que dejáis por ahí Y salimos por la puerta Aunque nos llevemos tiros Aunque nos llevemos chamblas ¿Vale? Pero hay que salir fuerte Vale Dame La putada es que en este mapa Solo tenemos Tres torres Eh, tres puertas Perdón Tres puertas ¿Se me entiende? Sí Pues nada, tío No se diga más Los que se puedan desplegar De vanguardia Así que ya pueden empezar Fuera Pero ir solos Es un suicidio Eso ya lo sabéis Sí, sí, sí El 3 El 3 tendrá que seguir Por esta puerta Y que no podemos rushear A los que vienen de fuera ¿Ok? Somos gente con estilo Gente con principios Y esas cosas Eso no estoy yo tan seguro Gente con principios Y finales Tienes que dejarle Una cierta distancia Para cuando salgan Pegarle Correcto, correcto Correcto Bien dicho, coño De todas formas Sale ante el ejército Que está tan lejos Vale El que está lejos Sale en unos 53 Y el otro en dos y pico O sea, cuando lleguen Ya salen los 40 Vale Y aquello estará repletito De morteros Ya Pues chicos ¿Cómo vais? ¿Le doy? Yo listo Dale, dale Yo voy a hacer una torre aquí Pero con poca intención De que vaya a hacer algo ¿Vale? Sí, sí, sí Vale pues Al turrón Cuando le den ellos Ya sabéis Preparad las órdenes Salimos fuera Y preparados para las balas Preparados para morir Muchachos Y que no vayan muertos Por favor ¿Estáis dando órdenes De salir? Sí Pues vámonos Hombre Que no se diga Que hemos venido aquí A mirar Que no se diga Que vinimos aquí A mirar Hay un Luminarkin Ay, lo tiro mal Qué mal Lo tiré mal Me dieran por el bujal Vamos 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 soldados No tengan miedo A la muerte Sin miedo El peor de sol El peor de sol Esa es que duele Que no veas Sin miedo Sin dolor ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo va la caballería? ¿Cómo va la velocidad? ¿Cómo van las cosas? ¿Van las cosas? ¿Tos Cersis? Lo que se dice velocidad Velocidad La justa Y necesaria Hombre Me ha entrado aquí Pero es que No me van a llegar De todas maneras Vale Yo le tiro una invocación Sobre su artillería A ver si nos ayuda ¿Vale? Vale Igual nos ayuda un poquito Mira aquí Tiene unos morteros Parece No unos cañones Calla Avanzá con todo Como si no hubiera mañana Sin perdón Sin medida Me van a matar a este tío ¡No! Y es el mejor ¿Cómo vais? Todo atento Todo para adentro Pues tío Creo que es lo que teníamos que hacer Y ahí estamos ¿Quieres comerme el gusano? ¿Quieres comerme todo el gusano? ¡O me la agarras con la mano! ¡Vamos señores! ¡Vamos! ¡Que son pocos y cobardes! Bueno En verdad De cobardes No tienen mucho Pero oye Nos hemos hecho Dos baterías de cohetes Hellstorm Y eso tampoco está feo ¿Dónde está mi otra caballería? Bueno Por aquí Estamos haciendo Aperturas ¿No? Vaginales Me guardo una invocación Me guardo una invocación de Uff Me cago en la puta Tío Hay manera Vamos a reventar a este héroe Lo veo todo muy paradito ¿No? Sí, sí Sí que estamos paraditos Paráter Paráter Camión Hay que trincar a esa unidad De Ah, bien, bien Buena persecución De los equipos del hierro Amatisten Amatiste Batiste ¿Cómo vais? Tremendos, ¿no? Avanzando Poquito a poco ¿La infantería ha llegado o qué? Sí, sí, sí Está llegando Está llegando Ahora te lo miro Vamos, vamos, vamos Vamos, señores Vamos Cuidado con esa cabeza ardiente Ni la he visto, tío Me quemó Me quemó Y como tal Lo digo Ahora Ahí Uy, qué rico Nano, morteros Morteros gratis Y Comenzar un poco Y cargarse Eso No, no, no Corre Me ha tirado el aliento Me ha tirado el aliento Vamos, vamos Me tiró el aliento, güey Vale Pilla esta pelota entera Por detrás Maravilloso Oye Nosotros hemos llegado aquí Porque tenían unos morteros No porque estemos rusheando salida ¿Verdad? Básicamente Ah, sí, sí, sí Porque yo he visto unos morteros ahí Esto no cuenta Como rusheito Ni ha aparecido Uh, muy bueno ese hechizo Uf, ahí no me gusta Me está pegando la tancreda esta, tío Bueno, mis roletes han aguantado un poco A los que venían por la Salían por el heladero Tío, me está esperando el luminarca Me está esperando el luminarca ¡No, no quiero morir! A ver, tengo que moverme No, no quiero huir No quiero morir Pero debo morir, claro Es lo que me ha tocado Es lo que me ha tocado librar Vienen los tanques de vapor, señores Ahí Oh, tío, es que no puedo, no puedo, no puedo Me miran, me miran por todas partes ¡Ay, mirones! ¡Ay, mirones! ¿Dónde está el amigo este? El amigo de los niños Mira, le roba vida A ver si te puedo pillar un poco a la... Aquí Yo me estoy bajando un héroe ¿Cómo buenamente puedo? Yo también Yo me estoy bajando a... A uno de sus generales Bien, bien, bien Siga pegando Siga pegando Oye, pues la batalla tampoco está yendo tan guay Como parecía que les iba a ir, ¿no? No, no La verdad que no Está yendo mucho peor de lo que yo me esperaba ¡Ay, ya me he matado! Ya me ha matado Me ha tirado el aliento Me ha tirado el aliento Bueno, todavía no Todavía tengo el gusano Tengo el gusano dentro Usa las torres si quieres que te la tengo todavía activada, Kai Bueno, pero es que ahí ya no haces nada, tío Vale, vale Hay algunos que te van a tiro ¡Tú raspas! Venga, pillazo a la espeza ahí, señores Madre mía, ya no sé ni por dónde voy, ¿no? Los robaderos están ahí Tío, hemos matado mucho, ¿no? Sí, 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 sí Todavía no ha muerto el gusano ¡Gusanagi! Ahora sí es muerto ¡Algún día tenía que llegar, tío! Sí, 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 sí Sí, sí, pero cuidado que no sumo el aiple Estoy aguantando todo lo que viene por la derecha yo solo, eh Aviso ¡Júpele! 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 ¡Júpele el pepino! ¡Júpele el pepino! ¡Júpele el pepinen! Yo le estoy metiendo sobre el espíritu ¡Vamos! Hasta que se me acabe el maná Y me queda, eh Oye, pues este ejército pega, eh Ya lo sé, ya lo sé No me has dado cuenta ¡Oh, toma! ¡Daño en área! Los sapos están ahí atrás cuando he parado, eh Gracias Sí, es que estaban persiguiendo a los de hierro amatista, básicamente ¡A los batistes! ¡A los batistes! Voy a tirar un grano, tío, ahí encima Bien gordo ¡Tiro grano! Señores, tenemos aquí una pelota muy parada, eh ¿Dónde? Yo a mí no me queda ni mierda en las tripas Ni mierda en las tripas Pero yo a la Elspet me la limpio, eh Venga, dale baña Yo a la Elspepina me la limpio ¡Uy, guau, 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 que podemos ganar, nano! No, no, podemos, no Yo creo que ganamos Ah, el primero va a ser los tanques de vapor Mientras que de maná Aquí todo culo es bueno Buah, cómo está tanqueándose este señor esta zona, tío ¡Bum! ¡Uy, nos hemos hecho a la carita guapa! ¡Vámonos! ¡A por los héroes, que no sobrevivan! ¡Uy, se pira todo, eh! ¡Se pira todo! ¡Se pira todo menos los tanquetos! ¡Que se queden, que se queden! ¡Que se queden, veneno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uy, no! Esos son 120 espaderos, ¿no? Eso no puede vivir ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡A por los tanques! ¡Que no se diga! Voy con el cajique podrido ¡Cajique! ¡Hostia, nano! ¡Qué fuertes! ¡Vamos, coño! Vale, voy a por el tanque más débil ¡Grandes espaderos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Que nadie sobreviva! ¡Regui, unos malditos hay para perseguir! ¡Vienen de lujo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Creo que ha salvado al puto hechicero, tío! ¡Y al puto ingeniero también! ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Parecía que nos iban a bailar, tío! ¡Nos iban diciendo toda la semana que era nuestra tumba, Gisler, tío! ¡Hostia, qué bien jugado, peña! Bueno, Insomne, tremendo estreno ¡Hostia, Nano, Insomne, qué grande eres! ¡Eres nuestro talismán! ¡Vamos! Sí, 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 se nota que ya se ha ido el manquito, ¿eh? Del equipo Creo que nos ha salido muy bien salir Creo que nos ha salido muy bien salir, tío El manquito, el manquito está aquí ¡Madre mía, Tamurki! ¡No, Tamurki! ¡Vuelve, Tamurki! Digo, digo, digo Digo, nos van a salir a atacar Oye, ya lo dije, tío Dentro no me puedo quedar Tenéis municiones casi infinitas, tío Con la artillería que tenías Eso son imparables Nos quedamos dentro, ¿eh? Ya, ya, por eso le digo Pagas a salir, es obvio Pero no me creyeron tanto Hostia, tío Madre mía Uf, ha sido duro, ¿eh? Y el tema es que hemos podido llegar rápido, ¿eh? Antes de que llegaran el resto Oye, una cosa No hemos rusiado la salida Pero es que nos estabais disparando con morteros Desde la zona del borde No, no, es lógico, sí Es lógico, sí Ahí ya La pelea no empezó ahí Ya estaban Sí, sí, sí Yo digo, tío, tío No estamos rusiando la salida Queda alguno por entrar Pero es que hay morteros disparándonos ahí No hay que ir Yo creo que ha habido un momento Que se hubiera rusiado Con dos nurgletes Pero es que tenéis Cuatro o cinco unidades allí paradas De hecho, si los entretengo allí un poco Porque no voy a ganar, obviamente Son dos de nurglins Al final Pero eso Cómo aguanta, lío puta, eh Madre mía Hostia, cómo me habéis pegado al señor sapo gordo, eh Hostia Que me he comido dos alientos Me he comido dos alientazos de la señora esa Impresionantes, eh Y te has comido 16 luminarcazos Y no te va a dar la vida Yo no sé cómo era eso Es que no paraba de regenerarlo, tío Yo digo, coño Regeneración de ejército y de hechizo, tío No le daba su propia regeneración, tío No me daba, eh Yo no recuerdo ni qué coño estaba haciendo Yo tampoco Yo no estaba aquí Huyan de los territorios de Kislev Huyan Huyan mientras tengan piernas Bueno, pues nada, insomnio A partir de ahora Después de esto Ya reconquistas los desiertos del caos Y te vas bajando para abajo Ya está Ya está, ya le he dicho lo que tengo que hacer Y ya lo he hecho todo, ¿no? Obviamente, obviamente Venga, hasta luego Venga, hasta luego Me ha dejado aquí Todo tirado en la mierda Con eso te lo digo todo Hostia, no Vaya Vaya partida Ha estado muy bien, eh Ha estado muy guapa, tío Y era difícil Yo Es la primera vez que juego con Nurle Y no tengo ni idea de qué hacer Yo no sé ni qué llevabais cada uno Cada cosa, tío Porque después ha sido un putísimo caos Pero la cosa Las cosas funcionaban, tío Y es lo que hay Y Tengo que decir Que el principal problema era Ah, sí, sí, sí Ahora Nos cambiamos de sala, ¿vale? Cuídense Venga Venga, hasta luego A la de vera ¿Es que no tengo dinero ni para reclutar? No tengo dineros ¿A dónde han ido, Killo? Ahí Ginetes magníficos Oye, ¿entonces ya estamos solos aquí en la sala? Parece ser Oye, Insomne, muy guay, eh Muy guay, muy guay, muy guay, tío Ha estado muy bien Ahora lo que a mí me toca es Es volver a atacarles yo en capa abierto Pero sin el sapo gordo, claro A ver Sin señor Saponidas El problema es que está en su territorio rebasteciéndose Sí, pero yo no me he movido Ellos atacaron Sí Pero tú cuántas unidades te quedan Escucha, que yo ahora tengo 33.000 pavos Yo ahora puedo sacar de renombre Hostia, también es verdad Oye, dame un poco de pela, ¿no? Hombre, sí, sí Si necesitas Si necesitas dinero A mi pecho Pues dame Dame, por favor Pero primero déjame que ataque, tío Déjame Que muerda aquí Ataca y consigue más pela ahí Me saco un líder aquí Si puedo Le dejo cosas Enseguida estoy contigo, ¿eh? Enseguida estoy contigo No, no, no te preocupes Es que tengo Tengo que averiguar Es que hay unidades Que no quiero perder Y no me conviene Llevarlas al frente Y las pierdo fijo ¿Esto cuánto sale? Esto ya sí me vale más la pena Yo lo que no sé Es cómo se reclutan Unidades mortales aquí Tienes que tener el edificio Hostia, escucha Una cosa es que no haya jugado nunca con Lule Otra cosa es que tengamos Que hacer aquí los deberes No, no, no Ah, no, vale Ya entiendo esto Nos reventamos la artillería ¿O ha reclutado más? La mayoría El problema es que estos Reclutan artillería En cuando quieran ¿Recuerda? Sí, sí, sí Pero voy a ir a morder, ¿eh? Que los tres tanques de vapor Han sobrevivido Porque han dado a rendirse Básicamente Porque esos tres Son desmoralizables Pero quiero ver a cual me conviene Atacar el primero Y voy a atacar al que está marchando Sí, era lo que te iba a decir justo Momento de disfrute Oye, caos A mi amigo Insomne Le hablas bien, ¿eh? De penoso no tiene nada Que es nuestro talismán Es nuestro amuleto Es nuestro dios Yo con autoresolver Pierdo un huevo de unidades Yo creo que es la hora De quitarle la espada a caos Caos últimamente Ha perdido mucho, tío Ha perdido mucho Ahora que me acuerdo Me mandó un mensaje Para que te lo pasase a ti Pero se me olvidó Y se me olvidó hasta responderle Joder, tío Encima le hiciste un ghosting Pecaos, yo te quiero Perdona, a ver Le hiciste tremendo ghosting Sí Madre mía Me acabo de acordar Oye, Reggie se viene con nosotros otra vez Oye, Sky Esos abusos Deja a mi compañero Por favor Oye, ¿abuso? Pero si vino él con tres ejércitos contra mí Espérate, espérate ¿Y ahora qué pretende? ¿Que le deje irse a casa? No, no, no Si sus mujeres necesitan gusano Ir a Tamurkan No se preocupen Sí, pero Tamurkan está en este ejército Así que no es válido No se preocupen Que vuelven dos turnos Ahí Como Orellas te cambia su reino Por un caballo Uff Pues yo le pedí la corona némesis Y no me la da Sí, de verdad ¿No se la ha quitado? Es que creo que no estaba aquí Creo que no estaba aquí No, la tiene Carl, tío Ah, no, es verdad La tiene Carl Francisco, tío Gracias Dadores Suricato Raze Nut Gracias Aitorito Gracias a todos Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por las suscripciones Gracias a todos por el dinero Vamos Qué batalla más guapa, tío Me ha gustado mucho, eh A ver A ver Son pocos Y cobardes Y los refuerzos salen por detrás Que es lo mejor De haber atacado esa zona, tío Si yo digo que no quiero que caiga nada Suena un poco a chiste Eh, te recuerdo que estoy en el equipo Te recuerdo lo que pasa con las unidades demonios y yo No, no, aquí casi todo es mortal En ese caso no tienes que preocuparte ¿Esto se le he dado a Ricky? Sí A mí me has dado eso, sí Estoy insomnio A ver, a ti te he dado Muy maravilloso Infantería un poquito más rápida Carros Están muy pochos, la verdad Pero Estoy insomnio, así te diviertes un poco Le voy a dar esto también a insomnio Y si quieres te doy la caballería Pero la caballería esta no me gustaría que cayera, eh, Ricky O dase al insomnio No, no, tío, escucha Si no, mira Estos siete Estos siete no se los doy a nadie Y los dejo escondidos, ¿vale? Sí, sí, eso suena bien Estos siete Los utilizamos si hace falta Si no hace falta Pues nada A ver La zona de despliegue que tienen Es un bosque y otro bosque Aquí Habas contadas Aquí van a por el bosque Y después nos vendrán Los putos tanques de vapor Y los héroes Y toda la historia Hostia, y el luminarcazo otra vez, eh Sí Entonces quizás debería dejar Esto detrás, ¿no? Aquí vigerando Y cazarles Pero lo importante es que ese primer ejército Nos lo comamos con putas patatas, eh Y eso no es ni ruseo Ni hostia Eso entra dentro de la legislación vigente No podemos permitir Que se unan esas dos peñas Pero tenemos que desplegar nosotros primero ¿Habéis terminado? No, no, desplegan ellos Desplegan ellos Que tú eres la... No, hemos atacado nosotros Por eso, desplegar primero el defensor Porque son los que no te ven Tú sí los ves a ellos Ah, vale Menos el asedio Que el defensor desplega después Porque para que no lo haga la rata, ¿no? Exacto Vale, vale El asedio tú no los ves a ellos Ellos sí te ven a ti A mí me los has tenido que repetir Porque se me ha olvidado ya Que los reviente Insomne a todo Porque no... Lo has hecho muy bien No quiero que entre en ti La sombra de la duda, eh No, no La sombra de la duda Está en qué coño hago sin dinero Que después te doy Que aquí vamos a ganar más dinero No te preocupes Mira, Insomne Todo lo que se gane matando a estos Pa' ti directo Ahora le dan 500 No, coño Que después se hace falta más Te doy más Pero esto ya lo tienes Es que es el jefe, tío Que te acabamos de dar ahí directo, ¿no? Ande, Giroferma Me lo ha dejado en la ruina Gana, creo que es 900 Y tiene menos de 50 ya Creo Yo le vamos... Que el que tiene dinero por castigo ahora mismo No ve que ha reventado la mitad De lo que hay en el imperio Miquile Oye, le avisamos o le damos Le damos, ¿no? No sé Sí, yo creo que sí Se lo digo Espera, te aviso Si estás listo Un segundito Cada vez que hacen batalla Todos los jugadores de la partida Están obligados a cargar la batalla A cargarlas A... Sí, a cargarlas, sí Creo que sí Sí, sí Como observadores O como jugadores Sí Ya han desplegado Dale, cuando tú quieras Ah, vale Pues ya Pues nosotros Yo diría que también, ¿no? Un seguito, ¿no? Pues venga, tío Vámonos Espera, espera No iba a cambiar un poquito de esto Y... Alto Ronin ¿Eh? ¿Vamos? Dale Tres, dos, uno Le doy Ay Espera, que no lo han dado ellos Ay, qué nervios ¿Por qué, coño? Me estoy poniendo detrás del bosque, tío Si después me molesta el bosque para correr Para que no te disparen los morteros Si no te vean Pero que para héroes Yo llevo héroes principalmente, tío Joder, ahora empiezo tarde Pollas Pollas en Vinegar Pollas en Vinegar Pollas en Vinegar Sexual Están en el bosque de la derecha los morteros En el borde del bosque de la derecha Uy, cómo corre este tío, macho Qué gustazo Cómo corre este tío ¿Los cazas tú, esos, Orregué? Yo me daño el daño en área aquí Ahí están Más caballeros del imperio Unas cositas Ahí veis bien Corren en 83 Me echas una mano ahí con la infantería, ¿no? Sí, voy para allá Gracias, precioso Y me dicen a mí a Luis Arrado Zapamos ahí ¿Están llegando esos nurglings? Sí, vale, perfecto ¡Nurglings! Vamos a poner el ruedero Este, todo lo que hay aquí Es lo que estaba marchando, ¿vale? Bueno, estaba marchando Entonces no hay que perseguir, ¿vale? Solamente es asegurarse que le salga el calavero O que se vayan del campo de batalla Vale, ya, ya tiene un calavero Vale Pues voy a darle la vuelta a mi infantería, ¿vale? Para cuando venga el otro El chico tiene calavero Salvo que le puedas dar ya directamente tú a... A finalizar batalla, quizás ¿Quién se ha dado la vuelta? Sí, ahí el Humber Climber se ha dado la vuelta Oye, ahí hay un mortero disparando aún, ¿no? ¿Dónde? No lo sé, tío Me ha parecido ver un algo que salía volando Eh... Salen los refuerzos, señores Me pareció ver algo, tío Ahí volando Por allá, por allá Sí, ahí hay morteros disparando ¿Habéis visto el origen? Diría que es por la izquierda, ¿no? ¿La izquierda? Le he echado un sabrosón el espíritu Sí, y no ha llegado Perfecto Bueno, les hemos dado tiempo para que redesplieguen si quieren Sí, ahora aprovechar en los bosques Soldados Sí, es lo que estoy haciendo Ah, mira No, no, por aquí Por aquí Por aquí, ¿por dónde es? Voy para allá con los carros Voy para allá un poco con los carros Voy con los héroes también Estoy siguiendo con los perretes Pi, 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 pi Hombre, al primero que me voy a hacer es el luminarca de Teppelhoff Que le queda un sorbito Le echo sobre el espíritu de mi casa Voy para allá Mientras no me llegue Creo que más o menos tenemos el mismo alcance Lo tiene puesto en modo que dispara el bosque Está dando a la mía Qué capullo ¿Dónde está ese mortero? Me va a pegar el luminarcaitor Ahí están ¿Los habéis visto? Es que estoy en otra función, eh Sí, sí, sí Estoy cargando con ellos De frente hacia ellos Hay más, creo que hay más Aparte de esos dos No, me ha dado Me ha dado, tío Finalmente me ha dado Qué triste Eh, Kai Coge a los morteros que están huyendo sin el calavero Que hay otros por aquí Que estoy en da por ellos Vale, ya sigo yo, sigo yo Vale, perfecto Qué triste, me han dado Oye, pero pueden disparar Ah, que es que saben que estáis en el bosque, tío Sí, sí, sí Lo han puesto en fuego automático Yo los estoy moviendo A ver si no me daban Pero aún así me estaban dando los capullos ¿Qué es esto? Mamá huevos Mamá huevos Uf Cuidado Vale Va por eso Vale Tú escóndete Tú escóndete Y ya damos la voz de alarma Bueno, los del segundo ejército Sé que teníamos que haber matado más, creo Bueno, no sé, tío Acaban de salir todos Ahí Jagger Cops Estos son rifle largos de Hawkland Uy, va Rifle Larger Eso dispara muy bien Eso dispara como los ángeles, nano Como los ángeles de Charly's Chucky Chaplin Ahí, ahí, ahí Ahí Lo quería tirar banalto, nano Pero creo que lo voy a tirar caro Cuando se me diga Avanzamos El caidamel o... No, los caballeros putos Estos esos han dicho que se quedaban ahí Eh, sí que te los doy Pero es que con un soplo se puede ir a la puta, eh Sí, sí, por eso mismo Deja los agregados Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los carros insornes Los carros, los carros insornes Sí, los celos Uh, que me está dando los cañones Hijos de puta Sí, por eso lo hemos avisado Pues... Habrá que ir, ¿no? Infantería ¡Al turrón! A por ello Nosotros ya mordamos el aviso, eh Ya, ya Ahí, ahí, ahí Ahí le veo ahí esquivando balas al señor insornes ¡Vámonos! Ahí está Cuidado con esa caballería Cuidado con esa caballería Bueno, la de renombre Pero no me gusta de perderla Sí, pero a ver si puedo llegar a los... Trifles largos ¡Fuego, fuego, fuego, amigo! ¡Sí, sí, sí, sí! Se han hecho más daño a ellos que a mí Esa caballería te la van a pelar ¿A mí o a insornes? No, me han rodeado por todos lados Está intentando pillar a los rifles Pero están huyendo A ver si no van a hacer más estos ahora, tío ¿Te imaginas? Sería de chistin a ti Bueno, es una posibilidad Esto penetra armadura Esto puede ir para cazar Sí, sí, sí Dame el señor, dame el señor Cazo al señor, cazo al señor Cazo al señor Caza, caza Ante la duda, caza Nos vamos de caza Este me lo quieren matar ¡Me lo quieren matar! Menos mal que de nivel 22 Dame el curación Uy, ¿cómo van estos? Como un toro, tío Los tanques de vapor, eh Son unos animalitos ¡Uh! Pues sí que me lo matan, sí Bueno, habrá que recuperarlo en un futuro ¡Me lo trincaron, güey! Cargamos por detrás Perfecto ¡Me lo trincaron, güey! Necesitamos al señor gusano Hay unos morteros que no estamos viendo ¿Sí? Sí, voy por ello Hay unos morteros que no están viendo Vale, está yendo tú, vale Entonces puedo darme la vuelta Yo ir a por los... Sí, sí Pero corre, ¿por qué? Esos caballeros que huyen Ya me los llevo yo Que voy con la caballería esa Que estaba pocha ¿Cómo rusean en combate cuerpo a cuerpo Los cabrones estos, tío? ¡Qué maravilla! Vale, uno creo que está Fiambre Vamos a por el segundo ¿Puedes tirarle un sorber espiritual Al tanque que está casi muerto? No, no El sorber del espíritu A mí me lo mataron Ese hechicero, tío Ah, joder No me había enterado Pero que es inmortal No te preocupes Inmortal, volverá No, ya, ya Pero es por la batalla Esta batalla no se nos escapa Hombre, no os preocupéis Aquí no podemos dejar No podemos dejar Imperial con vida Vale, está huyendo todo Casi ya Apolo Hager, Corper Un tanque menos Vámonos Aquí una manita Estaría bien Vale, va Voy ¿Necesitas una ayuda ahí? Sí, sí Porque voy a sacar ya A los caballitos Sacar el veneno No hay nada que curar Para que me han de ayudar Hola Vamos a ir ¿Cómo meten tú? Te he hecho curación A los caballeros putrefactor Y por favor Eso ya se va ahí No, así No vuelvo acá Ya por eso Es pura dinamita Uy, wow Que dinero por mí Me piro Cover me Cover me Me quieren matar Un área entera Y lo van a conseguir Mételos a través de los míos Que los míos Perforo armadura Tienen mucha masa Es que tienen mucha masa Son masificados Creo que vamos a perder Por los putos tanques de vapor Homero, ¿qué vas a perder? Calla, calla Por favor Ahora vengo con caíz Con caíz Con el señor caíz Que me cancha Que me cancha Que me cancha Cover me Me queda solo uno Igual sí que me lo han pelado Ay, madre mía Qué fuertes van los tanquesitos Por tenerlos No puedo No puedo Se va Se va vivo Se va vivo Se va Se va Se va Bueno, si lo que podemos llamar De él es vida Hostia, nano Esa babosa Esa babosa Babosa asquerosa Joder No puedo Madre mía Se quedan por culo Para matarlos La idea de emperador Es muy buena Vale Uno está bajando ya Uno está ya Sí, sí Ese hay que darle el tranchete Retira infantería Si quieres Porque esto aparte Tiene la explosión ¿Sabes? Sí, me está huyendo Toda la infantería ya De hecho Me ha huido La caballería también Joder Vale Tengo una unidad Escondida ¿La saco? No, no, no Tranquilo Esto lo hacemos con héroes Vale, es un carro Es un carro Lo dejo vivo Porque no quiero No creo que quieras perderlo No, no, no Lo saque, no lo saque No hace falta Uno menos Vale, vamos por él Es veneno puro, eh Madre mía, tío ¿Qué marcha llevan? Los tanques son duros Como ellos La bestia de Nurgle No la llevo yo La lleva otro compadre, tío La llevo yo La llevo arriba Si hay algún problema con la bestia Me lo dice La saco, eh No, si va toda la vida El problema es que va muy despacito Es que va a su ritmo La babosilla Vamos ahí, la caballería Se ha recuperado uno de guerreros del caos Lo voy a sacar Y lo voy a llevar al bosque, ¿vale? Si, si, si Si ahora Ellos saben que contra Que contra los héroes No pueden hacer nada Pero contra la infantería Pueden hacer lo que quieran Porque es que es imposible Mantener estos bichos en contacto, eh Mira que ha cogido velocidad la babosa, eh ¡Romperle la rueda! Madre mía, tío Me voy a quedar sin Ahí está, vamos Pegarle Sin ejército, coño Bueno, él también se va a quedar sin ejército La verdad Sí, sí Joder, me quedan 1500 puntos de vida Hostia, tío Todavía no me creo que hubiésemos Que hayamos ganado la primera, tío La teníamos muy puta, eh Yo creo que esta ha sido más complicada Que la primera, eh Eh, pero es que teníamos que librarla, tío Que si no se van, macho Sí, sí, sí Pero madre mía Se cuesta de matar a este bicho Ahí su mamá Ahí su mamá Ahora, ahora, ahora Ahora lo hemos gatillado Ahora lo hemos gatillado Que no se escape Que no se escape Matarlo, matarlo Matarlo ¡Bum! Está por culo todo Está morido O que da algo, ¿no? Sí ¿Qué queda? Qué asco, nano ¿Qué queda? No sé O que hay unidades en el otro lado del mapa Que están huyendo Los morteros Ah, no Buah, que ellos no lo pillamos, tío Los morteros y espaderos No Pues nada, pues me curo Nada, no me curo Pues mira, no me curo No me apetece Vamos, perdío Vamos aquí Hasta la camisa, tío Pero están que se han hecho mucho daño, eh Hostia, tío Son muy, muy, muy locos, eh Son muy buenos, coño Son muy buenos Contra ejércitos que no tienen proyectil como el nuestro Es que van, van libres de pecado, tío Si yo tuviera la unidad de arcabuces Que podía sacarme una Pero no la he querido sacar Porque sabía que me la podían focusear a tiros Ah, pero ha ido muy bien, tío Ha ido muy bien Los enanos del caos al fin y al cabo No corren Y cuatro unidades de morteros Aunque no pueden tener armadura Son cuatro al mismo tiempo contra uno De troncha, de troncha Tenían Tenían Herreruelos también Tenían Tenía caballería pesada Tenían sus cosas Tenían sus cosas ¿Cómo se pueden parar los tanques? Con unidades monstruosas o algo así Normalmente con caballería Lo puedes hacer Pero es que encima Como tienen la explosión A los de caballería Les hace bastante daño Porque esa explosión es de vapor Y creo que Tiene bastante penetración de armadura Al final la caballería Sufre mucho Contra esos Daños expansivos ¿Vale? Porque le rodean Héroes Héroes lo hacen bien Pero Hostia Tienen que tener alta Pero me vuelvo para mi lado Hacia Ricky Ayuda usted Ayuda usted al nuevo imperio De Nurgle Se ha fijado Y después voy a cargar a mi primero Maricona Sí que me ha caído a mí Uno de caballos putrefactos Sí Se fue uno vivo Se fue uno vivo La mía no ha caído Ha sido Ha sido la mía Al final tío No la tenía que haber sacado Uf Mama Qué cosas ¿no? Pues dame dinero No sé cuánto he ganado Tío No lo he visto Ahora Ahora hacemos cuentas No te preocupes Ahora hacemos las cuentas Oye pues ya que estoy aquí Bueno ¿Cuánto necesitas? Pídemelo Pídemelo Que para ti es más fácil Tío ¿Cuánto tienes? Joder Tengo 30.000 Pavelis ¿Me puede dar 10.000? Si no va a broma Hostia Pues nada Pues pídelo tío Pues pídelo Pídelo Que así es más fácil Venga va Que Dios se lo pague Esa es mi respuesta Cuando me pida el dinero Le voy a decir Un que Dios se lo pague Y voy a decirle Que lo rechazo Ahí Lo tienes 100.000 Vamos Que Dios se lo pague Ahí van Ahí van hombre Yo pierdo 5.000 por turno Tampoco te piensas Que te lo doy Muy agradecido No pero tú puedes pelear Yo es que no tengo nada Para pelear Ese es el problema Me voy a Vitebo Que no hay nadie Hostia tío Oye hemos empezado Muy bien Muy 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 bien Lo que necesito Son más Más mierdas de reclutar Estoy un poco Tengo en la mierda Gua a ver Es que se la puedo Se la puedo seguir liando Tío Se la puedo seguir liando Muy gorda Cuéntame cosas Te doy los 10.000 pavos En que estas pensando Invertir Estas pensando en venir Como Lo que invertí Vale pues tengo Un ejército En el mar de las garras Que pienso Atacar Probablemente Al borracho Porque necesito Dinero Entonces voy a ver Si puedo hacer algo Por ahí Y lo he invertido En los asentamientos Básicamente Para ver si puedo Intentar Conseguir algo De dinero En mis propios asentamientos Hacer cositas Y bueno Luego tengo el ejército Que me ha dado Un morgulante Pero escucha ¿Te refieres al ejército De Verona Air Forja Fierro? Ese No sé el nombre No ¿Dónde está? No lo veo Coño Ah no Perdona El mar de las garras Vaya 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 Epidemius El señor Epi Espérate Estos son amigos No Aquí no hay amigos Por ningún lado Todos estos son los hijos de puta Dicen que se van a pegar Contra ellos Pero no que lo han hecho Me da dinero Vale Me da dinero Maravilloso Hostia Para los guerreros del caos Tío Que cookie Esto está guapo Cuño Más 12 A cuerpo a cuerpo Alrededor Hostia Mi madre Empiezo por esto Ataque enajenado Este tío Muy bueno Lo del 1 y el 2 No eran tanto Es que Justo Esa variante Está muy enfocada Al combate cuerpo a cuerpo Por eso es tan 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 Chetasea Vale Aquí no se podía acelerar Lo de los ciclos Me suena a mi que si Pero no estoy seguro Si se pueden acelerar Los ciclos Pero no las construcciones Creo A ver A ver que Que me desoriente yo Que al fin y al cabo Me cuesta Me cuesta Es que Bueno Imagino que te enteraste Que las plagas Las tenemos bugueadas Si si Eso lo se Eso Lo se Las infecciones vienen muy bien Para quemar ciclos Vale Quemas ciclos Quemas ciclos Porque ya que no las podemos gastar En otra cosa Conseguimos mucho reclutamiento Así A ver Es una puta mierda No tener plagas Pero es que tío De verdad Es gozadera Tura Reclutar Es que ya puedo reclutar A este elegido de Nuria Un turno Tío Bueno ya Directamente Ves que no puedo No puedo hacer nada Pues si no puedes hacer nada No te preocupes Por nada A ver Tengo una idea en mente Pero va a ser una jodienda Yo creo que voy a unir Tropas Eh Kaeti es Tiene solo un ejército O dos Yo tengo tres Eh Voy reduciendo Tengo una idea Pero no te va a gustar Va tío Que me vas a proponer No me vas a pedir más dinero No 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 Tu dinero no Eh Te puedes sacar un ejercitillo Un ejercitillo Sacarme otro más Si No entiendo A ver Esto me lo tienes que explicar No no A ver Yo no he estudiado Justo donde tienes tu provincia inicial Morgul Me había dejado ahí un ejército Por si acaso pasaba lo peor Estoy pensando Que Si sacas un ejército Relativamente pequeño Ahí conmigo Podría ir a la montaña De los sables Y atacar a A reggae Y conseguir un poquito De territorio Y dinero para mi La montaña de los sables Donde es tío Eh Tu Vete a tu provincia principal Si A mi provincia principal Vale Ok Si Y Justo Vamos a pasar ya turno Hostia tío La tecnología Después me hablas Si Me ha faltado cosas por mirar Tío Ahí se me va dinero Tío Vale La La montaña de los sables Está justo Un pelín a la izquierda De donde salía Kolek Al principio Vale Entonces es Lo de El norte de la montaña de los lamentos Más o menos por ahí ¿No? Si Vale La montaña de los sables Vale 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 Si 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 Pero tú sabes si está por ahí Ahí había un ejército antes Es posible que venga hacia nosotros A ver Lo que no molaría es que nos metamos con los pieles verdes Porque debilitar Aparte el piel verde que está delante Justo va a ser yo mío Si Los enanos del caos tampoco molaría mucho petarlos Tío No sé si Por eso Es la idea que tengo O sea Conseguir un poquito de terreno de obje Y pegar ahí a reggae Pero Como tengo un ejército ahí No 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 lo gano Ni de coña Por lo que tengo ahí Ni de coña Pero es que yo palmando 5.000 pavos por turno Si Si Por eso Estoy Que si no hay batallas Yo ya me tengo que quitar uno Si 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 Y me he perdido un poquito de tiempo este turno Y este turno Si que podía haber rascado un poquito más con diplomacia Voy a ver si ahora lo puedo arreglar Intentemos de todas maneras ahora Ojo Omnisciente de Zench A ver Estoy intentando Hacer un pacto con él No sé si se ha quedado pillado Pato ¿O qué? Pero de todas maneras Creo que se ha quedado grabado Vale, vale Está bien Está bien Venga pues Factor de no agresión Todo lo que sean demonios Y gente que se pueda pegar Con los enanos Y con los imperiales Me parece En teoría Eso en teoría Fueron rebeliones Que le salieron a Morgul Como ha dicho Pero es que Yo he dicho No podía permitirme yo Uy ya espérame ¿Puedo atacar con la Zarina aquí? Pues acaba de mover Tío Esa no estaba ahí antes La fucking salida No, no, no Eso no estaba ahí antes Los Skylings atacan a la Gran Ortodoxia Y nosotros iremos de su mano Sí Estoy de acuerdo Bueno, ¿cómo te ves? Yo sé que Yo sé que Que Morgul Estaba No estaba en su mejor momento Vamos a decirlo así, ¿vale? Lo veo jodido Seguramente tenga que atacar A la Gran Ortodoxia Yo para conseguir algo de dinero ¿Lo ves Multifuked? Lo veo muy jodido Pero Pero algo puedo apañar Algo podría Intentar apañar Un Grimm está Un Grimm está por donde escupe hielo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo que te decía, wey Lo que te decía Los señales están muy fuertes Hemos bajado los imperiales Pero ahora nos vienen los otros Lo malo es que Ahora te vas a dar cuenta De la putada De que es estar en mi bando, tío Ahora te vas a dar cuenta Yo lo siento Pero es lo que hay No, no, no No, no, tío Es que me voy a quitar esto No, eh No da igual lo que diga Mordul aquí Pero este ejército Lo tengo que desmantelar Y que sea lo que Dios quiera ¿Qué mierda pasa aquí, tío? Que no me puedo mover Ah, que están haciendo sus cositas Sí, Regicaj Pasando sin ser uno Están haciendo sus cositas enanitos Sí El que en tu fortaleza pasa todo lo de reclutamiento Y abandono al pueblo pequeño Y que lo captura de tu aliado Hostia, tío Es que Es que abandonar Asentamientos A mí se me cae la economía Es que yo no aguanto ya ni dos turnos, tío Es que yo estoy muy jodido de economía ahora, eh Necesito matar, matar, matar Y volver a matar Y después de eso Volver a matar Es que no me queda otra, tío Y aún así No sé si mi economía va a ser sostenible La mía no es Estoy en positivo Pero es que no, no, no tengo Todo pasa por... Si te has dado un pelín Ahora te puedo pasar un poco Que la diplomacia he conseguido, pero... A ver Yo ahora lo que quiero es unir dos ejércitos Así también me quito el mantenimiento de uno Aunque las tropas son las mismas Tenía subido de nivel, tío Ni ha subido de nivel Toda por culo, hombre Hasta ahora Morgund no exagera Como decía No se puede matar lo que ya está muerto Definitivamente Está más pasado que las monedas, tío Que sí Tengo todos los asentamientos Que tengo tres Cuatro, perdón Al nivel uno Estás pochiski, no, no Si es que ya... Es lo que es Terrible Vale A nivel puto lamentable casi Uf Que asco, coño La corona de mando mola Cuando tienes demonios Si después te acuerdas de usarla Puta mierda Puta mierda Los ogros cayeron Los ogros cayeron No, ¿cuáles? Mierda No, aún puedo Es una rebelión Es una rebelión Aún puedo, aún puedo Pensaba que se estaban pelando A los ogros Que le estaba intentando yo vender Vale, vamos a ello A ver, quiero Vitebo Fuera No, Vitebo Fuera no Coño Antes de quitar Vitebo Peña Sé que estoy diciendo cosas Y con exas Pero tengo más o menos Claro lo que quiero hacer Yo estoy para pasar turno Sin más Estos ogros hay que mantenerlos con vida Peña Como sea, nano Nurgle sin plaga Pede el 40% de la gracia Bueno, no sé Le intentaremos dar nosotros Con algún chiste malo No nos queda otra Me voy a fuerte Jacoba A intentar liarla Comunidades un poco tocaditas Y tronchis Pero Es lo que hay Y nos hemos puesto limitación De 3 héroes por ejército ¿Eso estabas al tanto? Sí, sí De eso me acuerdo Vale Es que esto me viene bien Tío, estos son 300 pavos Que me limpio yo Ahora la putada es que Los señales no nos van a barrer Yo creo Sí Eso sí que lo creo Me pensaba que le iba a hacer el imperio Bueno, y por lo menos Hemos aguantado un poco Sí, sí Pero no Los enanos están viniendo Por donde están los Karakdum Por ahí viene uno Y por el otro Viene por el otro lado Van a rodear tu provincia Lo normal es que nos rodeen Sí, tío Pero escucha Es que no puedo No puedo ir a la defensiva No se puede No se puede Es la única manera Que tenemos de mantener El dinero y los ejércitos Ofensiva Literalmente Si todo va a pedir De Milhouse Pues yo también haré Lo suyo Con su zona Aunque me imagino Que tendrán ejércitos Voladores Y cosas así Bastante gordas Oh, Malakai está aquí, tío Malakai está en su base Sí ¿Estás dirigible ahí? Hostia, pero que tienen Para bastantes ejércitos Al parecer A ver si Archao no hace algo Porque nuestro amigo El piel verde Por el momento Nada, tío Gringor no está haciendo Ni un huevo, ¿no? No Y el vasallo tuyo tampoco No, el vasallo Lo normal que no haga nada A ver, está Te sacan un ejército Pero Para parar a los enanos Me debe a mí Que no Entonces, ¿tú crees Que están yendo Por Pilar de Cráneos Y toda esa zona Donde está Archaón, ¿no? Hacia mi territorio Dices Sí, porque Tiene Karakduma Y se acaba de pelear Con Con las ratas de ahí O sea, está avanzando Por ahí, seguro No me mola Está 100% No, no Tengo que hacerme Aunque sea mierdas De infantería O voladores Se queda pocha la cosa Un par de capítulos más Salvo que un miragro ocurra Y el imperio se empiece a pegar fuerte Con los enanos Que no van a pasar El tema es que creo que no va a pasar Tío, sí No quiero ponerme a Gorer Pero tiene pinta Que no vaya a pasar ¿Correcto? Está Los enanos estamos mal Está siendo muy buena defensa Contra el imperio Lo cual les va a retrasar Pero Si las plagas Somos la facción Pero yo me tenía que meter en medio A liarla ahí fuerte ¿Quién tenía La corona de Mesis? Por cierto Yo creo que El tío Carly Carly Franchisky Pues le tenemos En la costa Del norte del imperio Sí, es una putada Que se nos hayan Bugueado las plagas Al parecer Es algo que le ha pasado A mucha más gente Que no es algo Que no se haya pasado A nosotros Pero si Quizá las otras dos facciones Incluso con plagas Yo creo que Tienen mecánicas Muy fuertes Y permanentes Haciendo muy buen Muy buen combo económico También Esta facción de Nurgle Se podría quedar por detrás Y la de Epi Más aún Pero es que la de Epi Sin plagas Es muy 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 mala Sí Porque sus bonus Es con Ejercitos plagados Claro Exacto Un Nurgle sin plagas Es como Slavis Sin sexo Me enfrento a un ejército Que está plagado Al fin y al cabo Es regeneración Para todo mi ejército Y cinco más de ataque Está muy Muy de puta madre ¿Es cinco más al ataque O cinco por ciento más de fuerza? Era un cinco por ciento más De ataque Bueno, cinco Cinco puntos más de ataque Creo Hostia, pues es muy burro Sí, sí, sí Es muy, muy, muy bueno Tía, claro Es para ir plagando por ahí Exacto Que no puedo Uy, se lo está pensando mucho, ¿no? Uy, 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 uy Paton Paton Uy, se lo han tenido mucho Territorio Uy, Paton Espérate Al final no estás cuidando De tu imperio El Spade Y el Carlos Francisco Tampoco Hostia, es que se han metido por aquí Los 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 vasallos de De la Abuela Cor Se han metido aquí En la zona de Marienburgo También Ahí Ahí Hay puntitos Hay puntos negros En la cara del imperio Aunque reventaron a Festus Y eso me lo guardo Ha ganado Ha ganado Ha decidido autorresolver Eh Pero si Ha decidido autorresolver Puede ser autorresolver Con pérdidas O Con muchas pérdidas Perdiendo Ni idea Pero bueno El Kaichi es eso De ahí abajo Que he visto en el mapa Eh What? Eh Cerca de Bueno De lo que vienen Siendo los reinos sureños En los reinos sureños Si, si, si Eh No sé, tío No sé por dónde vamos, tío Si, tío Es un ejercicio Yo tengo un ejercicio ¡Hostia! ¿Te lo he recordado? ¿Te lo acabo de recordar? ¿Te lo acabo de recordar? ¿Hola? No me acordaba, tío No me acordaba Que le he operado dos turnos Y hacía en posición de marcha Y todo, eh Si eres capaz de sorprenderte A ti mismo A los rivales Ni te cuento Hostia, tío Que no estás revisando Yo todo el rato Revisando los ejércitos Que recordaba Ay, guau Que cagada, tío Pero, tío Pero, 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 pero Dime, pero, pero Dime, pero ¡Sorre, por favor! Estoy haciendo un marchaón, ¿vale? Eso me lo enseñaste tú, tío Estoy haciendo un marchi, tío Me cago en la puta No me acordaba, tío Hoy soy la pastilla De la memoria Hostia, como me acabas de poner, rano Uf El ejército que estaba dando la vuelta Oye, el chat tampoco me lo dijo, eh Vamos a echar la culpa al chat, tío Cualquier momento me llevo Tremebunda sorpresa por aquí otra vez Pero si se tiene que llevar una sorpresa Que se la lleve el señor Sapo El señor Rere está acercando Bueno, tiene un... Gracias, tío Tiene un héroe en tu territorio ya Explorándolo, obviamente Que explore, que explore Que explore Que no tengo nada Y no pienso tener Es que no puede Es que no me conviene, tío Quiero decir Sí, me rebate la economía Pues ya buscaré la economía En otro momento, tío Vamos a buscaré capitales Hostia Lo donde me acabo de meter yo ¿Dónde vías, mi amor? Estaba yendo hacia... Hacia Norland Y me voy a atacar aquí a los... Pies levitas Por la derecha Pero... Pero... Es que veo dos sojecitos del imperio Estamos más muertos Que desbloqueado al tío furúnculo Gros brindal Madre mía Se están emboscando por aquí No, no Aquí hay... Aquí hay veneno, ¿eh? Viene Malakai ¡Viene Malakai! ¡Viene Malakai! ¡Viene Malakai! Ante la duda Disfrutar Te puedo hacer una pequeña devolución de dinero Si quieres Ya te lo pediré cuando esté en bancarrota, tío Ahora mismo Voy a ver que le puedo rascar al ejército de sept Hostia, tío Qué malo, nano Dos mil trescientos pavos Que está tirando al puto basuro, nano Dios, es que está a delegar el mismo rost, tío Hostia, de ortopédico Ortopédico Balompié Podíamos haber hecho cine Joder, tío Es que encima van Van en formato rata, ¿eh? No sé si te salen a ti La cantidad de emboscaditas Siempre van moviéndose en emboscaditas Son enanos élficos Mira, ya veo Malakai Está en Kislev Dentro de Kislev Está viniendo por la derecha Bueno, por tu hija Por todas partes Yo estoy fuera de casa, tío No tengo hogar Ni patria ni bandera, tío Y ahora se confedera a Talave A tomar Tío, tío Tú deja que fluya, ¿vale? Tú deja que fluya Hostia, tío Qué grande Está aquí el morgur Hostia, los bretonianos Qué guapo A ver, ahí me he pegado Tremenda galopada, ¿eh? Yo creo que este sí Que lo voy a vender No puedo hablar con él Que esta gente se deje de pegar Es manera de hacer nada No me voy a hacer nada Tío, es que no me he acordado Pero vosotros tampoco, ¿eh? Aquí nadie se ha acordado Aquí todos hemos pecado O ninguno Yo voy a confesar mi pecado Vi los dos primeros episodios Y no más Porque no he podido verlos No te preocupes Solo hay un tercero, tío Este es el cuarto Si me paga bien por este Se lo ha mocha Uy, 1500 pavos O mejor que pagar yo por él Vámonos ¿Alguien paga algo? ¿Una alianza militar? ¿Un vasallo? ¿Algo? ¿Nadie? Aquí nadie suelta la pasta No, no, no Nadie Me cago en la leche Yo con la manada de guerra Del sombrador Sí que me va a llevar guay, ¿eh? Voy a intentar llevarme bien Y ya he firmado un pacto De no agresión con ellos Y creo que en el siguiente turno Igual Me uno a su guerra Y si a los pretender Les puedo robar algo de dinero Me hagan eso, sí Podría sacar un nuevo ocultista Y un nuevo paladín del caos Pero es que con mi economía Prefiero no hacerlo Es que por qué el imperio No se está pegando Con los enanos Por favor Están muy tochos Que tengan casi todo el imperio Ya unificado Sí, están tronchetis Y a Kislev Hostia, es que Kislev Tiene su capital aquí ¿Quién se ha quedado pillado? ¡No! ¡No! ¡Que alguien guarde! ¡Que alguien guarde! ¡Guarden! ¡Guarden! ¡Eh, eh, guarden! ¡Que alguien guarde! Se ha guardado ¡A ver, que tengo que resetear, gente! ¡Ay! ¡Me he ido mal Que le voy dando a guardar Y guarden la batalla Sí No, ya acabamos de guardar Vale, pues menú principal, señores Sí, nada, sin problema Oye, puedo preguntar una cosa A mi querido amigo Inconcler, de Insomnet ¿Qué? ¿Qué haces ahí, ratilla? ¡Ah! ¡Te he visto la colita! Iba a atacar a los Kislevitas Pero me he encontrado Con dos sájaritos tuyos Así que déjame, por favor A ti no te iba a tocar A ti no te iba a tocar Sí, no revancha Te vas a quedar en Nage No foto tú, nomás Insomnet Aunque no te lo creas Pero ya Ya vienes, tío Joder, tío Pero si te he cagado tres ejércitos No me jodas Sí, bueno Pues ya tengo dos Joder, macho Pues déjame Déjame un poco Que me chupe Las pústulas, tío Porque es que ahora mismo no puedo, tío Siento como... Si me pregunta Si me pregunta Aunque me pregunta Por quedar bien, ¿no? Pero va a hacer ni puto caso La ratilla esta que... Me la puedo comer Lo que quieras Y si buscas un mod para añadir plagas a Nurgle No sé si eso nos ayudaría, tío No tengo ni puta idea Todo lo que nos ayudaría a usar plagas Sería maravilloso Las plagas Las infecciones solamente las utilizamos Para que los edificios ciclen Es que no podemos hacer otra cosa Yo lo que voy a proponer Viendo que esta campaña no tiene mucha vida Voy a proponer Y que el chat hable ¿Qué os parecería Enanos contra enanos del caos contra orcos? O sea Una de tres Dos contra dos contra dos Pero por otras áreas Pero que no puedo comprarme Ahora cinco baterías de elegidos Aunque los puedo reclutar Que no Que no me conviene, tío Que no me conviene, tío Que hasta el Nurgle Hasta el Nurgle Te mata imperiales, joder Oye, si a mí no me salen las partidas Las viste hoy yo Sí, sí Estamos dentro Gente de YouTube Cortamos aquí Y cargamos Mira, amor Esto Vale, pero entonces La grabación La grabación es previa a la caída de Reggie Eh, no Después de la caída de Reggie Pero... Claro Pero funciona y se puede meter Vale Estupendo Claro Entonces todo el movimiento está hecho Ah, pues sí, sí Mira, está Ubel Wurfen De Patton No, pero este no había atacado a los ogros Uy, está por todas partes el Patton, tío Míralo Uy, qué asco de tío No, no Yo lo quería, eh Si no tengo un movimiento Voy a atacar a Insonde Pero mira Mira ahí No, no Pero es que en el siguiente turno Llegas Con el emperador Con tu querido emperador Llegas La ciudad de arriba de Bechapen El ejército Sí, sí, sí Pero no decías que querías quedar en Nagenhof Pues no Pues ven directo, coño Que estás dando la vuelta No, pero que eso no era mía Esa era Taraveca Que me la acabo de quedar Está a la mierda El mío, el mío Mira, Morellas Yo capturo en orden Y te lo regalo ¿Y Orellas? Uy, qué cosa más fea Por favor Ala, cada uno para su olivo Vale, venga, hasta luego Que yo no me voy A mí me hecha Por ellas Yo capturo en orden Y te lo regalo Capturo en orden Y te lo regalo Por ellas Qué malo es Ni me responde Hmm Me parece curioso Lo que podemos llegar a hacer Hostia, qué cagada La de dos turnos aquí No, no, yo perdiendo pasta, tío Podría estar ya reventando bretonianos Que puede haber algo más divertido Que reventar un francés Pues sí Reventar los eranos Hostia, tío Escucha Ahora que no están Ahora que no están Lo tenemos muy puto, eh Lo tenemos muy, muy, muy jodido, eh Lo tenemos muy, muy, muy jodido Parece que Yo creo que igual Como ellos no nos ven Igual se piensa que estamos más fuertes De lo que realmente estamos Que es que no Que es que no tenemos nada Es que estamos en la misma Pero es que no llegamos Ni a dar vergüenza Ahora mismo, eh La rebelión Como me llega a mí calzarante Es que no Me cago en la puta ¿Cómo puedo perder vida Con los, con los Con los delcaos en las montañas? Tío Coño No tiene sentido eso Y yo no me quiero aliar Con los putos Scavens Porque me Joderán mis relaciones Con los discípulos de Hachuti Tú, ante todo Rasca donde puedas Hasta tres No sé Cien monedas Puede valer la pena Sí, sí, sí Es lo que estaba intentando hacer Que nosotros Como no comerciamos Estamos siempre en pelotas Es que esa es la otra Yo estoy en de comer Tío Que no se puede comerciar Tío Que nosotros no sabemos de eso Hombre Eso es demasiado sutil A ver Siguiendo el lore El caos comercial Que los enanos del caos Y nos deberían dar armaduras Pero no nos dan Aquí no nos dan Ni los buenos días Ni agua Ni agua Ni agua Hostia Pues voy a solicitarle Este ejército Y vamos a tocar un poco Los huevos Y solicita ejércitos Tío A cascoporro No hay aliados militares Morgun no ha hecho aliados militares Ninguno Pero escucha Pero si siempre ha sido El master of diplomacy ¿Cómo no va a tener? ¿Qué no? Estado diplomático Tú eres mi único aliado Joder macho Tío ¿Qué ha hecho Morgun? Por favor Defensivamente Tengo a Tremendo porro Te odio Pero acá ahora están haciendo cosas Sí, sí Me está declarando La guerra Morellas Oye Es muy difícil Hacer aliados militares Cuando ¡Hala! Nos ha escuchado Nos ha escuchado Nos ha escuchado Nadie quiere ser Nadie quiere ser tu amigo Cuando eres el más flojo Del mapa Ni cuando eres el más fuerte Oye chat ¿Qué opináis Que este Morgun aquí En el stream Pero que no juegue? Va Digan por el chat Mójense Digan cosas Yo le quiero aquí Así no puedo echar mierda Lo único que Si consigues Que entre en guerra El guapo ¿Sabes? El guapo del norte ¿Cómo se llamaba? Hostia Si ya está Regui aquí Tío Ya está Reguilón Ese está Sí Sí Vale Ese está muy fuerte Hostia Ya está Reguilón Akeina No Pero Escucha ¿Has visto que tienes Al ejército de Regui delante? Tengo dos ejércitos de Regui delante No Yo veo uno Pero hay otro Hay uno dentro de Dierchaffen Y otro justo al lado No Yo digo por la zona La zona mía La roca del desafío Ah sí Sí Pero estoy emboscando delante Pero para nada No No estás emboscando Tío Tienes que emboscar cerca De la roca del desafío Sí Sí Pero Antes no estaba ahí Estaba un poquito Vale 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 Yo lo digo Para que le prestes atención Que es que Ya vienen Le está vendiendo Cosas a A A Gringor Hijo ¿Está vendiendo cosas a Gringor? Escupillelo Acá Captura a escupillelo Y creo que se lo ha vendido a Gringor Ya tío Le se lo está vendiendo A Gringor ¿En serio? Creo que sí Sí Regalos realizados Sí Se lo ha regalado Qué cabrón Para llevarse bien Y que no le pegue Y al final Gringor no lo declara A la guerra A ver Es un movimiento Que está bien Sí Pero Pero Hostia tío Enanos y orgos negros Juntos Esto huele a rata Pero Tira al ejército para atrás Tío El de Ludred Por favor No puedo Tengo movimientos Sí Sí Quito la emboscada Pues es que ahí Una emboscada Con Con urletes Es como hacerle Pajas a un muerto Tío Ay 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 Y si puedes más atrás Si puedes más atrás No ves el que te pega Ya no tengo más movimiento Ay Dios mío Yo me tengo que esperar Un turnito tío Yo mi misión principal Ahora es Huir de 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 Hostia es que tiene Héroes de estos Oye No habíamos dicho Que el límite Eran tres héroes Este tío tiene cuatro O hayamos quedado cuatro Era Tres Y el señor Ah vale vale Hostia pues yo todavía No me he puesto tantos Uff Hostia Pues Estaba yo todo convencido Que Podíamos decir Ah te quitas uno Ahora lo sacrificas A nuestro dios Hola 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 raja Hola raja Aquí que ha pasado Dinero gratis Puta vida Salvo que hayan dejado esto muy destruido Que si que lo está Hostia A ver si voy a llegar yo con el ejército este Piratón A ver un asedio jugador contra jugador siempre tiene su miga No siempre es la defensa tienen las de ganar No siempre Vamos a ver si hacen algo coño Vamos Hueste del apocalipsis Lleva el apocalipsis al mundo El fin de los tempos Le vas a regalar pasta al enano Alberto Que que hago tío Que hago Vender lo que tanto Tanto esfuerzo Ha invertido mi familia Nurgleica ahí Que venga y que Que lo intente coger Con sus tristes y gorditas manos de enano Me cago la puta Le han vuelto a dar dinero tío Se han estampado aquí Los del caos Es que tiene a Grombrindal aquí Tiene a Grombrindal Que no quiero saber nada de vosotros Putas ratas Que lo sabes Que se ha confederado al enano blanco Se la ha traído para acá Si si ya veo Ya veo Quizá ya es que no tenía mucho futuro A lo mejor tiene también territorios para allá No me he fijado en el mapa Corre 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 Es la inmundicia Corre 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 Caz Haz tus cosas Corre Pero escucha Puedes mover el del No Viene aquí Y se limpia a mi vasallo Puta vida Ah tío Es lo que hay Es la puta Es lo que hay tío Ahora mismo nosotros Lo que mejor podemos hacer Es mirar Es la rebelión Es la rebelión ya tío Ya estamos ahí Es una rebelión Pinta feo eh tío Estamos muy jodidos Yo me quedo sin ejércitos Y la zarina Katarin me ataca también Hostia Peña Que manera de beber orina Ostia tío Que ya no es que me ataque Patton Es que me ataca también La charina eh La horchatina tío Uh mama Que mala pinta Joder es que todo Tiene mala pinta Por todas partes No podéis juntar Los dos ejércitos Pues no lo sé No lo sé No lo sé Todavía no tengo muy claro Exactamente Por qué Por qué zona va tío Eh ¿Dónde estás al final? Hostia ¿Tú sabes dónde? Pero 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 Insorne ¿Tú sabes dónde te están metiendo? Que te vienen por dos lados Sí Pero yo no sabía Que me venían también Por la derecha Pero tío Pero 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 Que al final ¿Quién es el carcamal aquí? Yo no sabía Lo que había aquí Yo no lo sabía Pero Que te pelan Que te pelan Lo único que te queda Que no me queda nada Si es lo que me ha dejado Morgul Morgul me ha dicho Tira para Kisle Y le pegas un poco Al viejo Al borracho Al borracho Tiene usted para allá Y me he quedado con cara de Sí, sí, sí Vale Yo te hago caso Morgul Y de repente me he encontrado Que no Hostia tío Yo voy pocho Pero tú ya Lo mío es peor que tú Tú ya estás dentro De la caja De madera De pin La caja de pinos No puedo hacer nada Hostia tío Y la zarina Creo que viene Creo que viene Chetífera Madre mía A ver A ver A ver Por lo menos Tiene dos héroes Y viene con el dragón De escarcha Suyo Madre mía Madre mía Vamos a sacar la bandera blanca Madre mía Madre amor Madre amor Madre amor Voy a coger La más Antigua De las tradiciones francesas Y me voy a rendir Capitular El noble arte De la capitulación Estoy a la situación Contraria De lo que me pasó Con Archaón Archaón está tan fuerte Que la gente huía de él Después Cuando llegó Después de su gran paseo La gente huye de nosotros Porque no se puede aguantar Ya la risa Se mea encima Se mea encima Morella Vete de aquí Claro ¿Dónde está la ratilla? No estoy Esta vez va por ti ¿No? Esta vez va por ti No por mí Esta vez va por ti Gracias ¿Qué pasa hermano? Vamos a sufrir Un poco de dolor Tío no sé No sé qué hacer Tengo Kislev a la derecha Y el imperio a la izquierda Es que no sé dónde meterme Pues Te daría consejos De youtuber experimentado Soy veterano Pero Me la agarras con la mano Eso me ocurre Desmandar al ejército Que es lo único Se me ocurre Y ahorrar dinero Pero ¿Te has movido ya? Estoy en boscada Para sobrevivir No A ver La mejor solución es Tomas Norden Y te quedas en el mar Y cuando te ataquen en el mar No puedo ¿Cómo que no puede? ¿No puedes moverte aún? No llego a Norden Ah o sea que ya te has movido Sí Es que he desembarcado en el turno anterior Entonces no tenía todo movimiento ¿Seguro que si te quitas lo de la emboscada No llegas a Norden? 100% seguro Además No Hay mi mamá Además Está ahí el ejército de Kislev Es que no llego No salgo de ahí Pues No sale de ahí Date por pocheado Nano Sí Me estoy pensando en Desmantelar el ejército Va En serio Para tener un poco más de dinero El siguiente turno Date por poche Atroche Atroche Poche Hostia Dios Si aquí no hubieran caballeros bretonianos Que no sé si hay Igual podríamos hacer un buen daño Vamos a ver Casi No voy a que intentarlo señores Uy ha metido más guarnición Justo ahora se acaba de construir eso Habrá que molestar Dinero gratis Hay que molestar Igreñas tío Gracias Gracias por las reigreñas Mi amigo el greñitas Viene a joderme Y no tiene virabiento Y curva Ese ejército del caos Por aquí Si es una rebelión del caos Básicamente O sea dinero gratis Hostia tío Cae ¿Por qué no metes al ejército de bretonia Al general principal? Al general principal Escucha Es que la principal Está en territorio top tío Vale Cerrame Con 3000 pavos aguanto casi un turno Dios Que me está entrando Toda la agonía Le estoy dando vueltas Pero es que no No veo No veo respuestas Hasta Archaón se ha caído de morro Por lo que veo Archaón está Está perdido casi Ha ido de cara Por la capital de Cag Y adiós muy buenas Madre de Dios Si sabes respirar Respira hondo Que viene el mondongo A mí La caja de pinos Y el agujero de dos metros Para abajo Estaba intentando matar A tu hechicero de fuego Ah, me pensaba que me decía A mí Vale, vale Vale, vale Eh Quédate por esa zona Sí, sí Tú quédate fuera Y ya verás Lo que te va a pasar Madre mía Madre mía Porque ese ejército No sale de ahí vivo Insombre Aparte del ejército de Epi El otro que tenías de reserva Sigue por mi territorio ¿No? Y a partir de eso Ya no hay más ¿No? No, no hay más Hola El que hay ¿Por qué está oyendo usted? Yo no estoy oyendo de nadie Yo no estoy oyendo de nadie Yo le di la cara al enemigo Yo te he propuesto De otra pelea Y te estás yendo Ya, pero te he dicho que no Tío Porque yo quería Le he querido con una M6 Y no me la trajiste, tío Me fallaste Me fallaste Pues que venga él Tú te vas a por el enano Mira, el enano lo tienes Mira, yo te digo El ejército que tienes Lo tienes A dos jornadas hacia el norte Te puedes pegar una batalla Y contra él divertidísima No, mejor que contra mí Sí, sobre todo Me iba en dos segundos Ah, y el mío, ¿no? El mío también te violó, ¿eh? El mío te violó a tres ejércitos Y así Péguense, hombre Péguense, péguense Muy fuerte Se me acaba el dinero Oye Escucha Si tú quieres Yo acudo a la batalla Pero me pagas Que necesito dinero ¿Estás por ahí, patón? Se ha pirado Oye, yo estoy dispuesto A alquilar mi espada Por una batalla, tío No sé Pues voy a atacarle Voy a atacarle Karakdum, ¿eh? Yo creo que es lo mejor Con un ejército Ejército aliado Es que, tío, es que ni siquiera está sacando ejércitos aliados Es que te voy a empezar a odiar Este ha vendido también Hostia, tío, es que le está vendiendo al Lorco Negro, tío Es que es rey guarro Es que es guarro hasta para esto, tío Es más guarro que una mano Morgul, traidor Joder, macho Y no hace más que estamparse, tío Puta vida Espera, ¿se han estampado? ¿O no se han estampado? No, no, no Rescate rápido Más 20% de la ganancia Pues basta ya ¡Uy! ¡Vamos! Uy, ya tenemos el hechicero Por fin, nano Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Qué disgusto Qué disgusto de arbusto ¡No te escames! ¡Me dejas en paz! ¡No te escames! ¡Ratilla! Pero ahora este va a venir a defender aquí No sé qué está pasando Nada de auto-resolver Porque esto no se puede hacer nada Le trincharon, güey Le trincharon Le trincharon Le hicieron el... Sí, sí, sí Le hicieron el delicioso Mira, mira, mira Mira cómo le van las alitas Míralo, míralo, míralo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Le está haciendo el delicioso! ¡Míralo! ¡Oh, señor! ¿Y el caña auto-resolver? ¿Entonces quieres? ¡Oh, tío, nano! No sé, no he enxerido ninguno Vale, vale, de acuerdo O sea, esas dos unidades de batidores Me barren en alejo Dile que no pare, que no pare Que aún no he llegado ¡Venga! ¡Hostia, tío! No había mal, no había mal ¡Hostia, pochonidas! No tiene el ejército de la zarina No me ha entrado Pero al héroe me lo he llevado ¡Hala! Ya no te hice un héroe Bueno, al final he conseguido Que él se dé la vuelta Que esto también está bien ¿Oye? ¿Y esto dónde? ¿Me han dicho que se te ha muerto El mago de fuego? No, me la has herido ¿Se te ha muerto? ¿Con un 24%? Se te ha muerto un 24% Se te ha muerto un 24% de éxito Y te lo han matado ¡Se murió! ¡Ya puedes ir reclutando! Ya puedes ir reclutando Que voy a por todos tus ejércitos A por tu base Oye, pasando por la zona De los enanos, por favor Vale, no hay problema Voy a irse a caja Ahora te voy a poner Espérate Vete por acá Sí, vete por acá Vete para allá Vete para allá A ver, orina A beber, orina Vamos a hacer el culo gordo Para que la gente Tienes que cuidar De tus aliados, coño Insomne ¿Qué te enseño el buen archaol? El fin de los tiempos No llegarás en unidad Eso sale en los libros Del fin de los tiempos Marchaón iba en solo Se buscó un amigo Que fue Kualek Y la gente Y la gente le seguía, ¿no? Era como Como la película de Forrest Gump, ¿no? Marchaón empezó a correr Y la gente le seguía Básicamente Pues he conseguido Que por lo menos Un ejército se dé la vuelta En vez de ir hacia nuestra zona Lo que no sé si habrá más Peña, claro Hecho en lo que no, che Mira, pues ya está aquí, ¿eh? El ejército de Ungrim Ya está aquí ¿Lo has visto? Sí, sí Yo lo estoy emboscando Pero no sé cómo va a salir ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿O no lo vio? Sí, sí Lo estoy viendo Hostia, tío Me ataca el ejército de Malakai El ejército volador de Malakai, tío Es que yo eso no le puedo ganar, tío Yo eso no lo puedo ganar Me sabe mal decirlo así, chat Pero es que eso no le puedo echar el guante Hostia, aquí 16 de guarnición Más lo que hay ahí Que suerte también sea Escuadrón volador Y escuadrón heroico, tío Vaya agonía de campaña que tenemos delante, tío Vaya por Dios Agonía y veneno Y me como daño por ahí Que no sé ni qué coger Que no podemos, no podemos, peña Me acabo de pegar contra el imperial Y todavía estoy lamiéndome el escroto ¡No! ¡Me va a matar! No Eh... ¡No! Muere yo, puta Y Kislev también me va a caer Pues nada, peña Oye, está muy cerca uno del otro, ¿no? Sí Vamos a pegarle al páncreas ese ¡Directo al páncreas! ¡Oh! Fallo crítico ¡Directo al páncreas! No parece un ejército tan guay como el de antes No parece un ejército tan guay como el de antes ¡Bien dinero, tío! ¡Un puto duro! Vender praga a ese coste, tío Me da un poco de recelo Pero es que pelear contra el ejército este volador Dentro de murallas es ridículo, tío Ya lo hemos probado Sí No puedo hacer gran cosa, hermano, ¿eh? Yo ya estoy dándole a pasar turno O sea, yo lo que estoy haciendo es ayudarte a defender la rota del desafío Enbocando Y eso es todo lo que tengo Literalmente No puedo ni reclutar Porque después del ataque de caja A Morgul No tengo una mierda Bueno, por lo menos me ha llevado uno al otro barrio Un era lo menos en el mundo Sí, yo me he llevado a un hechicero de fuego de Morella Voy a probar a ver si hay suerte, tío Y casi todo es infantería, tío Me meto en guerra con la bretoniana Vale Revecemos Por 540 pavos, tío Hostia, qué barato va el pescado Me cago en la puta Apostemos por la cabra ganadora Ahora es cuando aquí me salen Me salen caballeros de los gordos Pues no, pero hay mucha peña Que tiene Que yo no lo puedo ver Tiene mucha infantería Tiene mucha, mucha, mucha infantería Si Morgul se moviese a ayudar Sería maravilloso ¿Morgul? Morgul Es portador de la sombra Ah, coño Yo sí, sí Se ha movido, vamos, como Se ha movido, se ha movido fuera ¿Verdad, Morgul? Y el otro ejército Lo tengo que mover Ya al final del turno Este Prefiero que tenga que atacarla Regen no viene aquí A la roca del desafío Cagón Es que no puedo hacer nada Contra ese ejército, tío Me da Me sale mejor abandonarlo, tío Me sale mejor abandonarlo, peña Es triste, pero es la verdad Es triste, pero es la verdad Es triste, pero es la verdad, peña Y lo primero que tengo que hacer Es moverme aquí A Kislev Para defenderlo ante el ejército de Patton El ejército de Patton Lo puede pasar mal Contra la guarnición de Kislev Salvo que salga por aquí Un montón de morteradas Que no veo Pero vamos Hay que ir aquí A Cholón Y con este seguir atacando Por las montañas Si no le hace falta Tener un ejército 20-20 Nos metemos por detrás De donde están los enanos, tío Yo qué sé Es que ya no sé por dónde ir, tío Yo no sé por dónde ir Pero me gustaría Me gustaría, tío Que pudieras aportar un algo, tío No sé ¿Qué puedo hacer por ti? Aparte de haberte dado 10.000 Es que no se puede hacer nada más Literalmente Es que no tengo ni para reclutar Mis edificios Mis asuntamientos Están en nivel 1 Voy a... No me jodas, no me jodas Voy a explicar Voy a explicar un poquito al chat Después del ataque de Kaj a Morgul Mis territorios están en la basura No tengo ni edificios de reclutamiento ahora mismo Tengo un ejército apoyando al Kai Y eso es todo lo que tengo Esos son mis turnos ahora mismo Pero tú en el norte sí que te queda algo Terrenos, territorios Pero a nivel 1 y nivel 2 Y sigues haciendo emboscada, ¿no? Al principio del turno allí No, estoy emboscando Donde está tu... Bueno, tus territorios Para ver si regues estampa Con tu guarnición y mi ejército Es que va con... Va con héroes... Va con héroes full equip, tío Sí, y mi ejército son 4 nurgeletes Y 2 de renombre O sea, 5 nurgeletes Y a mí no me conviene Ni... Ni meter dinero ahí, tío Es que exactamente Es que estamos en... Es que no se puede hacer nada Es que lo que Morgun me había dado Estaba en la mierda ya Yo no puedo hacer nada Con lo que tengo, señores Lo siento No, pero escucha Hasta una unidad de nurgeletes Te mantiene un héroe enano, tío Ahí en un ratito en el... No va, que no se estampen otra vez Y no se mueve, pero... Se vuelven a estampar, tío Esto es peor que jugar a Blood Bowl Cuando los dados se ponen cachonos Que viene por el norte también, tío Con dos ejércitos Este no va a conseguir nada Es que también le va a dar dinero, coño Es que le va a dar dinero otra vez No me jodas ¡No me jodas! Lo primero Este aquí, eh Braga abandonada Está por culo todo Que venga aquí y que colonice Y Bolsa la tendré que vender también Y me quedaré ya en el pozo económico Es que se estampa a todo el mundo contra ellos Todo el mundo, ¿no? Y es que eso es... Nada más que dinero, 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 dinero Tengo que ir A la emboscada frustrada Tengo que ir lo primero ¿Qué pasa? Está Morellas haciendo sus cosas Tiene un dilema Un dilema sexual Algo del imperio Yo Braga lo abandono Y ahora... Y ahora regué Vamos Estoy de camino Vale, por lo menos esto se defiende Pero aquí ya atacan Esto es lo que tenemos Hostia, tienen un puto escuadrón volador también, tío No podemos hacer nada aquí tampoco No Le damos a jugar, ¿no? Aunque... Madre de Dios Tenemos una de moscas Una Ah, pero una de moscas no hacemos nada Contra... Ya Precisamente Contra siete aéreos Coberturas Cuatro héroes Pues esta campaña la estamos perdiendo así, ¿no? Me están cogiendo muy duro, ¿eh? Me están cogiendo muy duro, tío Me están viendo que los cuatro ahí a piñón, tío Este ejército de reggae Va a entrar como Pedro por su casa Por su territorio Literalmente Es que no puedo... Es que no me conviene pagar dinero Para no poderme defender, tío Voy a convocar una gran inmundicia Qué grande Pues nada, tío Yo qué sé Yo... Es que autoresolverla no puedo Ella la va a jugar, así que... Tan solo por enseñar un par de batallas Aunque sea para el stream Pero vamos, que esta campaña no... Por nuestro lado no tiene futuro ya, ¿eh? Bueno, hay que dar guerra, hay que dar guerra En esta batea no podemos dar guerra Porque lo que podemos hacer únicamente es recibir cholazos Es que encima es un Grimm ¿Cómo bajamos a un Grimm? De alguna manera Bueno, esta vez soy yo No he... Mollillas Ok Más que nada porque no he jugado con Nugle Y quiero ver cómo se juega con esto Pues no la mejor batalla, tío Porque aquí batalla no va a haber mucho Porque vienen con... Vienen con los voladores, tío Por eso... El antibiótico enano Por eso mismo quiero... Por eso me venía para verlo Pues nada Yo aparte vengo de refuerzo No estoy de inicio Creo, ¿no? O atacaba... No lo sé, tío No lo sé Si me daba tiempo igual reclutaba algo Pero es que no creo que valiera la pena Pone límite a algunas unidades Si no es en esta, la próxima Pero es que ahora no es justo Que nosotros le dijéramos Oye, limitaos Que ya la habéis pagado Sí, exacto No, nos van a pasar por... Nos van a pasar por encima Pero literalmente Por el aire No he visto el ejército de Elpe Que te iba por ti, ¿no? No, tío No lo he visto Lo siento Ahora le echas un ojo Para que se vean directo No tengo ganas No tengo ganas Prefiero salir corriendo Eh, chicos Cuando hayáis terminado de desplegar Nos avisáis, ¿vale? Ok No, no No, no No, no es por nada Sino para que se vean directo Lo que he hecho En plan Un ejército rápido Pero era por ti A ver Tienes el... Tienes el ejército enano Y no te estoy mintiendo A dos jornadas al marcha Para el norte Si, yo estoy viendo Tengo un héroe por la zona Pues, tío Vamos a sacar los enanos, tío Dejadnos un poco respirados Métele caña Métele caña Métele caña Y te dejo que te quedes Con la columna en emisiva No, lo que voy a hacer es Primero Recuperar Kislev Te aviso ya que hay Para trasladarse la... La zarina Para que me dé el territorio imperial Que tiene Que no sé ni qué hacer Con esto Escucha Para coger Kislev No es la primera... No sería la primera vez Que te estampas en Kislev, ¿eh? Cuidado Bueno, pues una segunda ¿Por qué, cojones? No es tan parce aquí En vez de contra los enanos ¿No, hijo puta? Coño, encima que te doy yo No te quejas Bueno, sí El tema es que el oro Al final no me lo quedé yo Se lo di a mi amigo y chorne Es que no tiene ni sentido Para que lo invirtiera Para que lo invirtiera en Bitcoin Es que no sé qué hacer Creo que lo invirtió en Bitcoin O en alguna moneda O en alguna meme coin O algo así Toma, Pato, en un regalo Haz lo que quieras Puedo hacer lo que quieras Literalmente, niño Eso es para ti Oye, ¿nosotros después Podíamos mover La zona de salida del ejército? ¿Cómo estaba esto? Sí, se puede mover Pero digo a mitad de batalla Para ser donde despliegan ellos Y ajustarme Ah, no En mitad de batalla No Tengo que hacer antes Es que no tiene ni sentido Esconderse aquí Es que con los voladores No tiene sentido Vale, pues Le voy a avisar De que estamos O le puedo dar De iniciar a batallar No, avísarle primero Pues acaso Vale, pues Me voy a saltarme allí Por si acaso Dame un segundo No me está bien Voy a hacer una cosa Tú dime No me acuerdo Vale Me salto otra vez Y les digo, ¿vale? Vale, vamos Esto aquí Ahora sí 100% Sí, sí Con este DLC Y conforme están las facciones Y jugando nosotros con Nurgle Contra los escuadrones arios Lo que podemos hacer es No meterle nada adelante Y que las batallas sean baratas Es que no vale la pena invertir No podemos ganarlo Pero hay muchos jugos El tema de las epidemias vuestras El tema de la corona Que hago yo la misión Y la misión se le queda todavía disponible A Morellas ¿Le puedo dar a iniciar batalla ya? ¿O te puedo avisarles? No, dar un poco A darle a ellos A desplegar allí Luego, el que hay Por ejemplo La corona Nemesis Yo no la tenía Pero la batalla de Killing ¿Pato? Sí, sí Me la esperé hace rato Pero no tienen un ejército Muy... ¿Qué decir? Bueno, yo voy a ganar tiempo A que salga el tuyo Ah, bueno Para ganar, tío Es que estamos jodidísimos Bueno Pero hay que ganar tiempo Te imagino Tampoco como yo Les han dado Tienen moscas O algo entre los voladores Las moscas salen muy caras Y son muy difíciles De reclutar para Nurgle Porque con otros ejércitos Tú puedes hacerte el edificio De reclutamiento Y solamente pagando Te lo sacas Con este tienes que Aguantar los ciclos Igual puedes tener En 20 turnos Por 3 o 4 unidades voladoras Pero con 3 o 4 unidades voladoras No llegas Para ganar contra este volador Porque el volador Viene, te ataca Después se refugia en su proyectil Y tú con las moscas No te puedes acercar mucho Y es un tiralla floja Donde ellos pueden reponer munición Y tú no te sales a cuenta Es triste Pero creo que ahora mismo Nuestra mejor estrategia es Admitir la perdida tío Y ya está Y más adelante ver Es que no nos queda otra tío Es que es eso Es un espadrón volador Que va Explorando todos los bosques Y tienen mucha munición Y la pueden reponer No, te iba diciendo que hay que Había mucho bus Por ejemplo La tía de Kirchle Y yo no tengo la corona La tiene Karl Franz Bueno pues yo he podido usar La habilidad De la corona Ya como A ver Quizá la mejor solución Para ir contra esto Son O voladores que sean muy rápidos Porque encima estos mueven 121 ¿Vale? Cualquier volador no te vale Las moscas no va contra esto Esto puede retirarse Darse la vuelta Dispararte Cuando te acerques Volver a hacer lo mismo Replegarse sobre sus propios proyectiles Tiene que ser Un volador muy específico Que encima te saldrá muy caro Y a ellos les sale muy barato Y lo pueden reclutar muy fácil Es complicado Lo mejor es Tener tu artillería Tener algo de proyectil Y Y enfilarlo Pero con Nurle No tenemos esa opción Solamente es Pues no sé Dar un poquito de tiempo Ver si al final Si vemos que no podemos ganar La batalla contra esto Pues intentar buscar otras batallas E ir a por su territorio No sé Intentar hacer cosas A ver 20 segundos La putada es que yo Donde he ido Contra Bretonnia Me pensaba que podría ir A ganarme un poquito de dinero Con el ejército del sur Tendría que invertir Un poquito más Igual si me voy Recluto un par de elegidos Y vuelvo Pesco Pero claro Es dinero que no tengo Pues nada tío Pues salgo ya Y Y voy a por lo de Voy a por lo de tierra ¿Ya os han matado todo? No Pues ya Pues ves acercándote Ves acercándote Sí, a eso voy Y nos rusemos Al ejército Conforme sale Pum En la boca Joder macho Tío Es que no tienen Ni de coro Los cabrones Salir y ya disparan Bueno pues Pones una reclamación Y que te compense No me nada coño Que me ha dado Al jaleo Para lo que podemos hacer Ya pero coño Esas moscas Caen Que a lo mejor Pueden matar Un helicóptero Venga No vale la pena Pero firme con ellas No puedo hacer mucho Yo chas Si eso soy sincero Vamos a hacer todo lo posible Para que esto dure Para hacerlo lo mejor posible Pero Siendo realistas Esto va a ver Pato no a ver si puedes Intentar cazar a esos Ballesteros Eso estoy intentando A ver si puedo A ver si voy llegando Algún día Por eso encima Que Los Los cañones Azufla Es que eso hace un daño A nuble Pues la que se le va a poner Aquí es intentar Hacer lo que se pueda Chicos No No creo que valga la pena Mucho más Tío Atacar aquí Que necesito tiempo En combate ¿No? Es eso Que hagas Todo el daño Que puedas Al ejército De tierra Es que Un Grim No te lo bajas No, no, no puedo No puedo Es imposible Eso está claro Que no puedo Y con las cargas De demolición Y toda la pesca Vale, voy a cagar una gran inmundicia Si puedo En el pecho Nos pelamos A otro héroe Si puede ser No puedo No consigo llegar Contra casi nadie Yo tengo Tengo un gancho Dos variceros Bueno, a otro se me ha apagado Y a otro se me ha apagado Y a otro se me ha apagado Voy a intentar Fremetarme a hacer De la roja Y yo estoy robando Uno de guerra Eso no sabe Que puedo hacer Pero Que vamos Que me llega aquí Un Grim por detrás Y a Dios A lo mía De entera La inmundicia Al coleto Pues macho Es que los putos Se nos corren más que yo Tío No puedo No puedo alcanzarlo Tío ¿Qué pasa? ¿Me ha parado? Pues se ha quedado parado El vino No alcanzo Gente Lo estoy intentando De verdad que lo estoy intentando Pero no puedo Joder 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 como queman Tío Qué por culo Qué por culo Que agonía Bormo Gracias por el Prime ¡Grande! ¡Sexy! No consigo ni matar a Ida Va, tío, mata una anida entera Aunque sea, coño Aunque sea Ni esas Este tío de nivel 18 también estaría todo guapo a matarlo La púa es que el liderazgo Nos va a durar lo que dure Y ahí ya nos caemos Ahí vienen con las bombitas suyas Sí, pero los árboles no hacen tanto Sí, los árboles paran parte de las explosiones Pero no demasiado tampoco Tío, tío, ¿cuánto corren los heranos, macho? ¿Cómo pueden correr 45, tío? Joder, pues estamos apañados Voy a quitarle velocidad Esto le quita velocidad, ¿no? Vamos a cazarlo ya de una vez No matamos a este Y no vamos a matar a este No nos da tiempo, tío Es una locura lo que dispara esto, eh Y aún le quedan... Le queda la mitad de munición, eh Tío, he disparado toda la puta batalla No llego a alcanzar, tío Y los guerreros heranos Corren 36, tío Yo corro 37 Y no los pillo, tío Y enano, batalla extraña Que nos tenemos que comer hoy Aquí también No hemos hecho nada, tío Y no nos hacemos al... Al... Al héroe este de nivel 18, tío ¡Puah! ¡Oh! Es fallar el chiste Y se lo he tirado La que no era Tomar por culo ¡Ande! Sí, señor Vale, ya se acabó, tío Muy bien 46 Pero no son exploradores, tío 45 Pues nada Me pensaba que no corrían tantos Si no, no los habría perseguido, tío No le hemos hecho una mierda, tío Ahí, tal cual Los voladores son los destrozan enteros Bueno, oficialmente... Yo no tengo ejércitos Pero te queda zona todavía, ¿no? Sí, sí Territorio tengo Yo he hecho lo que he podido con los nuggets No, coño Si, tío Aún hemos matado cosas ¿Sabes qué? ¿Qué putada, tío? Ahí se han quedado 5 Aquí estos 42 Me he pillado yo de sorpresa, tío No me esperaba que corrían tanto, la verdad Porque yo le estaba presiendo con Nuclead Diciendo, es que lo voy a pillar, tío Si Palma cae y seguirá la retransmisión de la campaña No lo creo, tío No lo creo, la verdad La podremos retransmitir por Discord o algo parecido Yo por mi parte, que no te preocupes Si no te voy a dar más amor Simplemente voy a intentar hacer negocio con Kilder Y me voy a hacer otras cosas Yo no te importa aún, ¿eh? Yo tengo 3 ejércitos ahora mismo Yo te digo de momento que de mi parte Yo no te voy a perseguir por las montañas Que se encarguen los enanos Que pasen sus territorios Se ha intentado matar todo lo que te queda de guarnición Que es entero, creo Lo que no lo pones ni rápido, tío No le abandonaba No le abandonaba Se perdió de forma bestial Pues hemos hecho muchísimo más de lo que yo me esperaba, tío Que dicen por aquí por el chat, ¿eh? Yo me esperaba que fuera Yo me esperaba que fuéramos muchísimo peor Algo hemos matado La puta es que los héroes que le hemos metido un poco de pressing No ha habido manera, tío Hasta con la gran inmundicia me ha costado darle, tío No hemos hecho nada, pues Mira, si es que en términos de infantería Les hemos hecho mucho daño Pero es que no podemos cazar a los voladores No, no, no Ni bajar a un Grimm Ni bajar a un Grimm tampoco Bajar a un Grimm es imposible Putada, tío Teníamos ahí un héroe de nivel 18 en nuestra mano, tío Emboscados a los senaros No, no, no Olvidados de ese rollo A ver Vamos metiéndonos ya en escena A estos senaros no los voy a parar Ni tengo intención de hacerlo Yo puedo invertir mucho en un ejército Que no le puedo ganar Así que no lo voy a hacer Lo que puedo hacer Haber vendido algo No sé, quería ver Qué ejército tenía Porque yo lo que había visto al principio No eran los voladores Había visto algunos de infantería Bueno, igual si es un ejército Que va con héroes Y va con infantería Le puedo ganar Después que ha salido el pastel Así que él si quiere que tome todo mi territorio Yo me tengo que mudar Es triste Pero tengo que hacer, tío Tengo que hacer Tengo que hacer Puede ser más interesante para mí Mientras ellos me atacan Yo ir por detrás suyo Es que no le veo otra, tío Están muy fuertes, tío Quizá lo mejor Ah, sí, sí, vale Perfecto Quizá lo mejor es que ellos pues vayan Con este ejército Que yo sé que no lo puedo parar La puta es que igual Este ejército Pues igual tienen tres más como este Y entonces sí que ya Ni con Ni con Tamurki, tíos Tío, hemos matado dos unidades enteras Ha sido triste, eh Ha sido triste, tío Más de lo que esperaba Yo sé, sinceramente Hemos hecho más de lo que yo esperaba A mí me habría gustado Matar algo más de los proyectiles, tío No sé Le hemos rusheado Y he tenido combate contra ellos, tío Yo esperaba que nos hiciese Que son rápidos, eh Son rápidos, tío Creo que no había llegado aquí, tío Ha interrumpido el movimiento a mitad A ver Y ahora Este es el hechicero de Nurgle No, este es el del saber de la muerte Que tenía en el ejército principal Ahora aquí tengo el de Nurgle Ha tomado pra Porque yo no se la puedo Y Wolfgrad lo mismo, tío Es que tiene escuadrón volador este también Bueno No sé qué hacer, tío Tengo dudas, eh Yo creo que vale más la pena vender todo Que lo recupere el todo No lo voy a poder defender Y... Y no sé Meterme a por Rigi Igual o algo Archana a lo mejor te paga Si puedes venderle a él Que no lo sé Pero déjame construir por lo menos Que es lo único que puedo hacer, señores No está por la zona, tío No tienes frontera con Archina del norte Ah, lo del norte O sea, que decías lo nuevo, tío Bueno, no, bueno Lo nuevo no sé Que yo lo puedo vender O sea, que está vendiendo La madre patria Digamos Pues es que se acaba de confederar a Karazakarack Los maestros de la innovación Vamos, la carretera de la plata Es toda suya ahora Carretera de la plata Karazakopicos Madre de Dios Sur de las montañas Defina el mundo Ahora se están nociendo aquí las paredes Los imperiales le pueden hacer un buen counter, tío Sí, sí, sí Pero... No se están pegando No se están pegando Entre ellos Es el asunto Ah, que poquito dinero tienen, tío Están bastante rotos Esto me da... Esto es mi muerte económica, eh Y para empezar a vender Tengo que empezar a vender por detrás Que me lo quite, tío No... No me vale Rasco lo que pueda de aquí Para un futuro tener ejército Y a ir especulando, peña Uy, esto ya está mejor, tío Creo que aquí no estaba construyendo nada Uf, 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 uf Vale, con eso aguanto medio turnito más Yo te puedo dar dinero Tres, seis, ocho No, pero es que el ejército de Malakai también va con ocho voladores, tío Eh, no puedo, no puedo No puedo No puedo No, prefiero ir vendiendo y no perderlo directamente La putada es que si ahora me trinca en Kislev Ya encima pierdo esto Mira, es que tienes a Malakai al norte Tienes a Lazarina a la derecha Tienes a Patton con tres ejércitos debajo Madre de Dios Y luego, claro, tienes a Ungrim en tu territorio Vamos a ver qué ocurre por aquí Panorama en la misma mierda Sí, 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 sí Es que si Patton, por ejemplo, puede mantener guerras al sur Porque lo está haciendo Y encima, al mismo tiempo, guerras al norte Es que esto es imposible para nosotros Ah, hombre, va Que animarse Va, no te mueras, por favor No te mueras Te necesito ahí Zampa mayonesa del chiriquito Necesito ahí Tenechechito ¿Ha matado? Todos estos sapos Ah, aún no ha llegado ¡Fracaso! Bebé triste Vamos a que se cuece por aquí Uh, ahora entiendo muchas cosas A su turno Uh, a tomar por culo, nano Vámonos ¿Ganas? Gano, pierdo la mayor parte del ejército Pero me la pela, tío Me la pela, no lo puedo pagar Si no me aporta No lo quiero Saqueo y tomo y vendo Saqueo y tomo y vendo Y me voy Eh... Los hombres bestiae han caído también Al norte, por cierto Ya veo, ya Aquí no hay nada que rascar No, no, absolutamente nada Dame un segundo Esto hay que retirarlo Vale Venga, a ver si con esto aguantamos Uy Hostia, ocho mil pavos No, no, vámonos Ok Vale, ahora sí podríamos aguantar nueve turnitos Es un cambio No es gran cosa Pero es un cambio positivo Y en Karakdum Saque el enanito, ¿no? Yo creo que me está haciendo un poco la rata Bueno, entonces genera un poquito de presión por aquí Sí, el ejército del Sur, Alberto Yo prefiero Prefiero Quemarlo Pero quemarlo con un buen último ingreso Hacer un poco más Fuerte a un aliado O a un posible aliado Y si en un futuro podemos volver Volvemos Pero no será fácil No será fácil La vuelta que nos dimos Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho la situación Y seguramente por aquí El enano esté Esté reforzándose Mira, presencia militar Ya hay nueve puntos en esta provincia Ahora mismo hay un enano Por esta zona Perdón, que tenía un problema Con el gato Ah, sin problemas Sin problemas Yo lo que le decía al chat Es que por la zona de Karakadrin Aquí hay otro ejército De reggae Y seguramente Como sabe que le sale bien Sea otro escuadrón volador Así que voy a ver Lo que pesco Y me piro Vale Pero al final Voy a tener que invertir en héroes Sobre todo para ver Insomne, tú Ahora que estás En tus asentamientos Viendo a ver Qué puedes hacer Estoy empezando a reclutar Un ejército Con tropas aliadas tuyas Y a partir de ahí Veré Porque no No tengo ni idea La verdad es que no Me parece que se van a volver A estampar, tío Joder Qué triste, tío Es que esto es dinero Que le dan Porque encima Son casi seguro Contra guarniciones No tienen que reponer tropas Ni dar experiencia Es dinero 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 Y más dinero Necesitarían, tío Es que si llega alguna Krakadrak Y tiene buen ejército Será difícil Pero bueno Hostia, está un rica Por aquí Con los enanos Las consecuencias De un señor De la guerra En plena noche Los hombres bestia Liderados por Grugmur Se vengan de la pérdida De sus hermanos caídos Atacando a Krom El demente Mientras se comunicaban Sus señores ruinosos Han herido A carga en el demente ¡Hijos de puta! Hostia Se rajan entre ellos Hostia, tío Y aquí me está Me está atacando duro El cabrón, sí Bueno ¿Cómo quieres hacerlo De fuerte Jacobo? No lo sé, tío No sé por dónde Estamos ahora mismo Es rodeado Porque tengo que mover Un par de cosas Entonces Nada, tío Pues quédatelo Si quieres Es que creo que ahí No tengo nada, ¿no? No, hombre, no No puedo hacer nada, tío Vas con un ejército Fusilero y mortero Nada, si quieres Autoresuelven No hay problema Yo te lo consulto Imaginad por eso Para saberlo Como quieres hacerlo Y mientras tanto Mete cero En el ejército Me quedaba en los dos huecos Me he ido a ese, mano Qué triste, tío Bueno Pues Hacemos esto No puedo jugarlo, gente No vale la pena Tiene Munición ¿El qué? ¿Necesitas pela? Pues Supongo, tío Porque como no me queda ya poco Me queda ya muy poquito No, te digo, te digo, tío Por el momento No te preocupes Vale Vale No puedo ganarle aquí, tío Perder Kirchler me jodería Pero es que Perder un ejército Puede ser peor No, coño Confundido Coño Moreña Quiero ver lo que hay por ahí Delante Un poquito Un poquito No me quiero perder la batalla Pero quiero ver si por ahí Hay algún enanito Que asome la barba Compi Tú muévete también Ay, tío Es que aparte Lo están pegando por muchos lados Pierdo el hilo, tío Pierdo el puto hilo Ah, fuera Otro asentamiento Que se va a la mierda, ¿no? ¿Eh? Esto no lo puedo vender Tenía que empezar a vender Por el otro lado Hostia, es que si tiene Uh, tío Me puede joder por allí también Ya no está dentro del asentamiento Este está haciéndome emboscadas Entiendo Entra, entra Entra, pocho Vamos Tengo pasta, tengo pasta No te preocupes, tío Voy bien, ¿eh? Ahora, como me quité el ejército del sur Ahora podría aguantar siete turnitos Vale Lo que voy a hacer Bueno, no puedo ni hacerlo todavía Vale Pues en cuatro turnos Que no sé si lo haremos hoy Seguramente no Es romper pactos de no agresión Con el de Zenchi El de caos que tengo aquí En mi provincia Pues digamos de alguna manera Intentar capturar esos dos asentamientos Y si consigo un poquito más de terreno Y a ver si potenciar un poco Mis territorios para sacarme Más ejército pues A ver si eso funciona Pero vamos Que de momento ni eso No puedo hacer ni eso Estoy reclutando Y construyendo edificios De más que puedo hacer Y este Captura y vende Captura y vende Captura y vende Está en el mismo rol Estos son ingresos Y el del sur Y el del sur me quiere hacer lo mismo Perder Kisler me jode mucho Porque es que me está dando reclutamiento Mira voy a meterle ciclo de prisa Y con esto ya tengo reclutamiento Para bastante tiempo Me estoy haciendo aquí Me estoy haciendo aquí Me estoy haciendo aquí Una despensa importante Voy a quemar mis infecciones Cuéntame que ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer por las montañas? Creo que me voy a estampar Contra un ejército de voladores Otra vez Chicos Si alguien puede guardar Que guarde No No me deja Vale Es que Paton cree que a lo mejor Se la ha petado Si Se la acaba de petar Guarda Hostia Pues me quema infecciones Ya no sé ni por dónde voy Y alguien está guardando Vale Pues hay que salir al menos principal Esto está funcionando bien A ver si esto va a funcionar también mal Lo de los ciclos de prisa Han guardado Y Paton se ha caído Hay que salir Si 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 Hostia Pero no sé Me aprovecharé esto Y para mear Sinceramente Uy Uy Tío Mea 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 Y caga para dentro Pero escucha Queda poco O sea Aparte creo que a las 3 o 3 y media Tenía que cortar Ah Si Aguanta hombre Aguanta ahí Aguante el chaparrón He metido aquí 2 litros de la nestilla Pero Pero bueno Hay que decir que se ha salvado un caj Me ha creaseado He avisado Según se me ha quedado medio color He avisado para guardar Oh la buena Uh Madre de Dios Gracias Gracias por caerte Oye Cuando os vais a pegar los enanos y los imperios A ver quien tiene mejor pólvora Están cerca Están cerca Están cerca Yo Yo ahora mismo Estoy Al límite de lo que doy de gestión Porque Acabo de confederarme al enano Y Madre mía Si Ahora tienes la carretera de la plata Y un par de territorios más por ahí al sur Por lo que me comentan Si Si Me han dicho Pero Joder Venía con 5 ejércitos No podía mantener eso Hostia Se ha quedado con Zorgrim ¿No? Con Zorgrim y Grombrindal Tengo ya A mi me han dicho Que por el norte Hay unas montañas muy zula Estoy yendo para allá Haciendo una visita a B Si me mudo por algún lado Mierda Oye Reggie Tío Entre tu y yo Si quieres quitar la infantería Que yo no voy a defenderlo Tío Con los voladores Solo te lo haces No puedo defenderlo Tío No voy a invertir No voy a invertir nada Ahí No me invento nada Tío Estabas a la derecha No Madre mía Tío Madre dios Es que solo hay que ver los territorios Que tenéis lo que tenemos nosotros ¿Qué es? Y el puro casi estaba a la derecha No arriba Mío Vale Si Kaj no está encima tuyo Morellas Está más para la derecha Oye Falta Paton Si Pero no me sale la partida Eh Dale a actualizar ¿Cuántos territorios tiene cada facción? Hostia Pues mira Sería bonito verlo Yo tengo Cuatro Me he confederado Creo que son once Y tenía Porque tenías diecisiete antes No Diecisiete que me tené Tío Hombre Te miraba yo Y tenías diecisiete Bueno No me sale la partida Ahora Con la suma de los dos Ah vale Actualiza Dale a actualizar En el listado Y me trae otra vez La campaña esta Está siendo dura Pero el día de hoy Está siendo durísimo Toma Toma el código Anda Te lo he pasado Gracias El día de hoy Está siendo Kaj le quedan Cuatro asentamientos A mí me quedan otros cuatro Eh Sí lo sé Tranquilo Que tus asentamientos Los tengo memorizados Sí, sí Lo sé Pues yo Mira Está preguntando a Gilberto Yo creo que estaba en el 54 Creo que era el 34 Algo así ¿De qué? De nivel de poder De poderío Poderío sensual Cuando me confederé estaba en el 1 Pero me borró algún ejército No podía mantenerlo Solo está en el menos 10 A mí me está pasando esto Como en el Blood Bowl Los cinco minutos Se me quedan cortísimos A mí Con la confederación No te No te hace una idea Y yo que no tengo casi nada Ya se me hace corto A mí me sobran A mí me sobran Cuatro minutos Y cincuenta segundos Oh, madre mía Uf Yo prestarse el arcaí Cojones O sea, sí Yo solo prestaría ¿El qué? ¿Qué pasa? Ah, que le sobran un minuto A Insorn Que te ayude Le sobran cuatro minutos Pasa tiempo Claro, pasa tiempo Y en Blood Bowl me pasas tiempo también Que siempre voy falto Sí, especialmente cuando estás desplegando Y empiezas a quemarte Al red en la piscina Hablando de Blood Bowl ¿Usted no iba a organizar una liga interna del círculo? Iba, iba, iba Pero todavía está Todavía está lo del Estuvimos echando un vistazo En la liga Eñe A las herramientas de administración Y es Todavía muy pastel, ¿eh? Todavía muy pastel Yo no me compro el juego, ¿eh? Hombre, por favor Insorn Por favor ¿Eso no venía con el micro? No Lo que había con el micro Es la llorería El consolador ese No tiene que venir con el Blood Bowl Es lo mejor Es lo mejor para el sexo duro anal, tío El micrófono este funciona Que da gusto, sinceramente Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hace así Sí, sí, sí Sí, sí Que ya se los metió por el culo, vamos Sí, acá Le gusta mucho ¿Qué dice? ¿Qué dice? El mío es más consolador Legal Ahí, una preguntita Mande, mande ¿Son azo o son naranjo? ¿De qué color te sale? ¿Tus territorios? Sí, la montañita Yo creo que era... Yo creo que era desagradable para mí No inhabitable, pero desagradable Usted era más pillado, ¿eh? Más pillado ahí en braguitas Sí, le sale naranja Vale, vale, vale La putada es que están a dos jornadas de marcha Patton y Caj Y la putada es que estoy yo en medio Es que es el marrón Es el marrón Tú eres el que te has metido en medio Tú has tenido esa brillante idea Pero es que me parecía divertido Me parecía divertido Bueno, y debo admitir que ha sido divertido también Sí, ahora la primera vez ha disfrutado Meternos ahí Meternos ahí un poco ahí A ver, hacer ruido, ¿no? Ahí, ¡eh, venga! ¡Festival de las Pumas! Tía, pero es que escucha Que enseñes el territorio de Insomne Y de Kislev Pues mira, Kislev Ahora mismo no puedo enseñar todo, ¿vale? Kislev está por aquí Tiene un poquito por aquí Tiene praff, pero está recién vendida Y tiene a la zarina aquí al lado mío también O sea, aquí estamos todos mirándonos Todos tienen espaditas rojas Encima de su cabeza Y... El territorio que os interesa Es el de Insomne, por favor Sí, 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 sí Aquí hay Kislevitas Yo te lo enseño, yo te lo enseño Y el de Insomne es... Tengo otros asentamientos Esto, esto 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 Eso ahí Forja fierro, ¿no? Forja fierro, tío Y tengo... Nada Nada Vale, ahí está Insomne Ok, vale Stream sniping Ahí el tema Ahí es que tenía que... Hostia, ahí, eh Paton ¿Todo bien? La primera carga Hoy me cago en todo, nano Me ha claseado Ha sido que me ha claseado entero No ha sido que se ha caído Eh, un segundo, Kai Ah, vale, no Ya se ha arreglado Que es que estabas amarillo En la cabra Es que me he quedado pocho, nano Me he quedado pocho Me he quedado en un clic, ¿eh? Morellas, podrías atacar a ese enano Que le tienes ahí a tu derecha Sí, pero que sí Yo pensaba que estaba encima mío Y está a la derecha Sí, un segundo Un segundo A ver, ¿qué es lo que es de Morellas? Que perdió un ejército entero No, entiendo Si sé a lo que te refieres Pero es que... ¿Un caballo perdió un ejército entero? Esto es una guerra De ganar batallas Pero perder guerras, tío Es triste, ¿eh? Estás en el cementerio de los Dracars Pero tendrías que irte hacia La guarida del Rey Troll Sí, pero es que Aquí Kai me mandó a sus aliados Y tengo que primero arrasarlos Sí, pues no subas para arriba, anda Vete para la derecha Se dice norte Se dice norte No para arriba Yo voy para arriba Y luego ya giro a la derecha Se dice norte No, se tiene que ir para arriba Para arriba a las montañas Me refiero Nunca encuentro los canales, tío Nunca los encuentro ¿Soy tonto o algo de eso? Oye, Patton ¿Cómo va el asunto, tío? Me terminan Dale medio minuto Vale, va Parece que ya está Ya está Ya está Ya está A tope Venga, hasta luego A tope Aquí esto sí que lo tengo hecho Decirle al Patton Que le pregunte el pienso Dejaste a Mórbulo A ver si le funciona Al Patton Venga, hasta luego Au No, no, no Puedo tener más, tío Se me acabó Se me acabó Donde podía reclutar Ya lo puedo reclutar Y me quedo sin héroes Pues tendremos que explorar con la cabra La cabra, la cabra La puta de la cabra Eh, no te metas con mi cabra Que es heroica Mi cabra es heroica Se llama... No me acuerdo ¿Cómo se llama mi cabra, tío? Se llama Grucumir Gruc Mur Tricornio Tiene Tricornio, eh Cuidado Que este es de la Benemérita Joder Entonces sí que no me gusta, eh Si es de la Benemérita No me gusta, eh Ala, por favor Respecto la fuerza del orden Yo no sé qué hacer en Kisle, tío Si venderme al mal diablo Mucho imperial ahí, eh A ver Con el ejército que tienes Y la guarnición A un par de ejércitos Te llevas por delante El problema es que no puedes aguantar Todo Es que se... No Eso es verdad Porque ¿Aguantas al enano? Pues a lo mejor sí con las murallas Y las torres Eso que está diciendo usted Es verdad Pero el resto no Es o un enemigo O el otro Pues un templete Del Kao de Nurgler Me vendría bastante sexy Que esto regenera alrededor No Creo recordar Sí, correcto Correcto Uno de estos entra Uh, qué mala idea, tío ¿Vas a... Contar ¿Dónde vas a ir Al pinaculo de la plata? Pues lo voy a intentar, sí Lo que no sé Si por ahí hay algún enano De que esté haciendo la ratilla, eh Aquí huele... Aquí huele a barba mojada, eh ¿Eh? Porque el pinaculo de la plata Si te lo pillas Y lo refuerzas Con una buena guarnición Eso es un cuello de botella precioso Para asegurarte... Y cambiarle el nombre Por pinaculo de plata Exactamente Me leyó usted Dos cerebros Aquí hay que tirar A la re-90 Epidemios Sin plagas Es una basura Es una mierda muy gorda, tío Pero... Pero busque... Busque... Busquese la vida Busquese la existencia Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy planificando Pero es que no puedo planificar mucho más La verdad Busquese la existencia Que siempre hay solución, hombre Y todavía me faltas Que no podía Ni siquiera... Ni siquiera... Darle a autorresolver La batalla de aventura, tío Ay... Puta Puta A ver cuánto me cobra aquí Ah, coño Que aquí hay ratas No, no, no Calla, calla, calla Que hay ratas, tío Disculpe, yo... Yo no quería estar aquí Con esto no hago una puta mierda Entretengamos al chat Señor Al-Kai Aparte del Total War Star Wars ¿Qué le gustaría a usted? Que saliese por ahí De Creative Assembly Es una buena pregunta Permítame felicitarle por ella A mí me gustaría A mí me gustaría Y creo que por seguir el rollo El rollo Warhammer Y Gaze Wars 0 Me gustaría mucho el de 40.000 Me gustaría muchísimo más Que incluso el de Star Wars Es lo que más a mí me excitaría ahora mismo Pero soy consciente Que eso es complejo Que es difícil Muy difícil Ese es el asunto O sea, yo creo que es posible Pero no tenemos ningún precedente previo De ese estilo De época Yo creo que el Star Wars sería un paso previo a ese muy bueno Si es real Lo que todos los rumores Y filtraciones Entre comillas Sí, sería lo mejor Pero... Uff Sería un buen paso previo Pero... A ver, yo creo que toda la comunidad sueña Y seguiremos soñando con el Señor de los Anillos Hay que ser realista Hay que ser realistas Los derechos del Señor de los Anillos De todo quien es Es un berenjenal Que no... Que no... Que hay que... No se puede meter uno Es difícil, es difícil Yo de todas formas El Señor de los Anillos Que me gustaría mucho Yo no lo haría... Para que compita Con el de Warhammer Fantasy No creo que fuera inteligente No, habría que darle un poquito más de tiempo Eso es lo primero Los siguientes Eso es lo dos Los derechos Porque... No sé si la gente está Puesta al día Pero los derechos De lo que es la Tierra Media Del universo de Tolkien Está dividido en dos Parte que lo tiene Digamos, la familia De Tolkien Todo... Sus nietos y demás Y la otra que... La otra parte que son Básicamente El libro del Hobbit Y los tres libros Del Señor de los Anillos Como tal Que lo tiene una compañía Que se llamaba Si no me equivoco Middle Earth Enterprises Que ahí es porque Siempre tenemos Todas las peleas Cada vez que va a haber Un... Una serie O una nueva película O lo que sea Que siempre está todo el mundo Diciendo Oh, o sea A ver si sacan esto Que es de Sigma Lerion Que da trasfondo A esta parte de Del Hobbit Y es una de... Pues no se puede Porque los derechos Tiene uno Y la familia de Tolkien No quiere Sacar la mayoría De series y películas No quieren Hubo bronca Cuando sacaron El Hobbit Hubo bronca Con los anillos De poder Que por Dios Es un desastre Y hubo bronca También Pero menor Porque... Cuando salió El Señor de los Anillos Cuando lo estaban grabando Y demás Pero aquello se consiguió Calmar un poco Porque intentaron Dejar todo lo que no fuese De la IP De la familia Fuera Y hicieron muy buen trabajo Al fin y al cabo Sí, sí, sí Lo hicieron cookie Lo hicieron cookie Oye Mientras... Yo no te quiero interrumpir En ningún momento Porque encima Lo que estabas diciendo Tenía sentido Tengo la oportunidad De confederarme Perdón De avasallarme Archaón Pero es vender Lo que ahora mismo Mantiene un poco Mi economía Mis ejércitos Ya no Porque yo ya tengo Yo ya tengo una buena Una buena piscina De reclutamiento A lo largo de estos tiempos Y estas infecciones Que me he ganado Sería venderle No mi capital Pero el que está Al lado de la capital A vasallarse Archaón Suena pepino Suena ingresos Y suena que podemos Darle más órdenes Archaón Y que haga algo Por fin Yo lo haría Yo lo haría Aquí me trinca Si hay que intentar evitarlo Aquí lo único Que tengo que conseguir Es que este ejército No se mueva mucho Que se quede por aquí Porque yo como Por este ejército No pago Que es Que es vasallo Quiero Dejarlo por ahí Dando vueltas Pero claro Ahora aquí es Lev Lo estoy regalando Es la putada Pero es que No se lo puedo vender A nadie tío Ahora mismo Esto es una guerra De tierra quemada De conquistar Y destrozar Al mismo tiempo Kislev me aportó Algo que era muy bueno Pero No me puedo permitir Quedarme ya atado Es que no me conviene Te conviene Ir hacia el pinóculo De la plata Y luego Hacia la derecha Otra vez Y ganar tiempo A ver si podemos Avanzar algo Con eso ya puedo huir Me quitará Kislev Pues oye Pues yo me voy a Bechafel Eran tres héroes Más el señor ¿Verdad? Tres héroes Más el señor Creo que sí Creo que sí Tío Creo que sí 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 Perfecto Vale aprovechamos Que se van ahí Nosotros nos metemos Hacia dentro de su imperio ¿Vale? Creo que es una buena solución Ahora mismo No muy guay Pero Es una solución No me conviene jugarla Gente No me conviene jugarla Me puede estar tirando Me puede estar tirando Pepardos Hasta que se le acabe La munición Y después reponerla Paso Hombre Igual le habríamos hecho Algo más Eso sí Hostia Quería autoresolver Más poches Nano Uf Qué asco Vámonos Nos derretimos ¿Eh gente? Nos derretimos Nos derretimos Como el pus En verano Ey Que yo le estaba Haciendo una orden Ay Casi Yo todavía No puedo reclutar Si es que es Es catástrofico Por favor Crece mía Definito potencia Pura Infecciones Ingresos Ahora ¿Sabéis cuál es la putada? Que aquí el primero Va a ser el que elija Y si me pilla aquí dentro También me hace un destrozo Igual me he metido Igual me he metido En una encerrona Otra vez yo solo Es que macho Es que hay ejércitos Por todas partes Envía tres ejércitos Envía tres ejércitos aquí No No es burro Tío Si él Y por aquí está escondido El enano O está aquí Creo que está ahí Vale Oye tío La saltamos ¿Qué coño? Saltamos ahí Le quitamos 41 monedas Ole Ole Sí señor Toma salto Qué triste Puedo mejorar El puesto avanzado Si quieres Pañer un poquito más De defensa Pero Seamos realistas No sabemos cuánto más Vamos a poder aguantar ahí Nada tío Tú a la marcha Tú no te preocupes Tú a mi pecho Yo voy a intentar Ir aquí Con el culo preto Por si acaso A cubrir este territorio Para que no me hagan La rata emboscada Que si hay enanos por aquí Seguramente lo intenten Ahí está Ahí estaba Ahí estaba Vale Ejército volador otra vez Y matadores Si me piro Y ya sé que por aquí Tampoco puedo entrar Vamos Maravilloso Sí tío Contra estos Ah Ahora me está ruseando Él tío No puedo hacer mucho Contra esto tío Esa es la puta verdad Me lo lía Que estaba por ahí Porque es muy Muy rig Esa forma de funcionar Eh Nada me piro Y lo vendo tío Eh Me vuelvo para el imperio Creo No puedo Resolver Me lo lía Por lo menos Me lo lía Y puedo hacer esto Esto podría salir Bastante bien Porque como daño Tío Esto es literalmente Lo único que yo puedo ir haciendo Al momento Y es Diplomacia un poquito Ir amasando un poquito Dinero Para ir reclutando En el momento que tenga Tiempo Y sacar Un ejército A mi el tema Es que me están cercando Por todas partes Tío El enano por el este Kistler también Por el norte El otro enano Por el sur El imperial Y por el oeste El otro tío Me he metido A ver Me he metido en un pollón Si te vas a Vasallar a Archaón Que sería una Yo creo que una buena idea Eh Él pierde todos los vasallos Que tiene Si no me equivoco Que me corrija el chat Y en ese caso Podríamos Hacer un poquito La jugada Ir a por el Lo que es el vasallo De Archaón Y conseguir sus territorios Intentar afianzar Un poco ahí Pero Tampoco sería Lo mejor del mundo Vale tío Pues yo voy vendiendo Lo que me quiere quitar Reggie Lo convierto en mi vasallo Y a partir de ahí Vemos Un segundo chicos Que son las tres Yo ya me tengo que marchar Ok tío Si puedes guardar Y así cerramos Que es que además Se me ha buggeado En diplomacia también Vale pues guardo yo A ver también un poco Uff que día más duro tío Que guarde cae mejor Ya me preocupo Vamos a guardar por si acaso Pero no hacemos Al principio de turno tío O como lo hacemos Es que se me ha buggeado En diplomacia No puedo moverme No puedo moverme Ostia espera Vale 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 Mira para que lo veas O sea no No puedo salir de aquí Yo acabo de guardar Por si acaso Vamos a ver si Casi no se ve nada Y ostia si No puedo No puedo mover más Este moré ya siempre Le ando la Mira es que Literalmente Se me ha buggeado aquí Le he dado A firmar una cosa Con una facción Y va a saltar a otra Eh si 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 Hay que grabar Que si no esto se peta Yo acabo de guardar Pero si alguien más guarda Por si las moscas Mejor Vale Vale pues Entonces lo dejamos aquí ya Eso parece Ostia tío Que No se por nadie En la próxima partida Exactamente Eso que está seleccionando En el directo Tenemos a 6 de ahí otra vez Ok Si quieres No pues no quiero Me voy Vale pues He guardado y he salido Para que no Si pasan turno No pase nada Hola buena Buenas Madre mía Que ruseo Tío Uff Caí Dime tío Que me Girocopterofobia O algo Es que no les puedo ganar Tío No tengo armas Me piro Ya está No podemos ganar Contra los girocopteros Señores Si no puedo ganar No entro en batalla Me olía que estaba por ahí Así que yo dije Uy pues me piro Y al turrón Bueno peña Pues nos despedimos Va Otro capitulito de uno más Vamos 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 Voladores Siempre por arriba Una cosa Una cosa Vuela alto Carrero blanco Te queremos Hasta luego Morgo Cuídate Morgo 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 por ustedes Te cuida con las japonesas Te cuida con las japonesas Te cuida con las japonesas Que diga También También No, no No, no No, eh A los enanos Si que se les puede ganar A esos cuadrones voladores Se les puede ganar muy fácil El imperio le hace polvo Sí Pero nosotros No somos el imperio Pero si que se le puede ganar